Hola, muy buenos días. Estas son las calles de Londres esta noche, después de que con un polémico penalti Inglaterra venciera a Dinamarca y llegara a la final de la Eurocopa, así que el domingo tendremos el primer Italia-Inglaterra que se ve en la final de un europeo. El caso es que después del partido se han producido celebraciones multitudinarias, sin distancia, sin mascarillas, en un país que está solo a 11 días de levantar todas las restricciones, a pesar de la cepa delta del coronavirus, cuyo avance ya preocupa a varios mandatarios que pedían que no se jugara en Wembley los últimos partidos del torneo. La realidad es que esta variante sigue avanzando también aquí. Sí, están repuntando los contagios en España, que quiere frenar la transmisión con tres vías. Más vacunas, más rastreadores y más restricciones si así lo decide cada territorio. La incidencia supera ya de promedio los 250 casos, aunque entre los jóvenes pasa de los 800 puntos. Sabemos de su compromiso, sabemos de su solidaridad y por tanto les infringimos un poco más. Estamos ya a punto de que empiecen a vacunarles, muchos ya se están vacunando, les animamos a que se vacunen, sabemos ese espíritu solidario. Es el mensaje del gobierno a los jóvenes ante un escenario que de momento no ha hecho subir la ocupación en los hospitales, pero sí que preocupa en el sector turístico por el impacto que pueda tener. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. El gobierno ofrece rastreadores del ejército. Pone a disposición de las comunidades 5 millones de test de antígenos, pero descarta imponer restricciones comunes. El Consejo Interterritorial certificó ayer que cada comunidad tendrá que seguir aplicando sus medidas en función de su situación y solo con ver los contagios entre jóvenes se demuestra que, en efecto, la cosa varía mucho según la zona de La Molina. Hace 10 días que Sanidad empezó a dar los datos por grupos de edad. En este tiempo, desde el 28 de junio, la incidencia entre los jóvenes se ha más que triplicado. Entre 20 y 29 años ha pasado de 250 a superar ayer los 800 casos por cada 100.000 habitantes y en el de 12 a 19 años de 240 a 700. La subida ha sido absolutamente explosiva en algunas comunidades autónomas. En Cataluña la incidencia se ha multiplicado por 5 entre los 20 añeros y en poco más de una semana ha pasado de 400 a 2.000 casos. Ha subido aún más en Castilla y León, donde se ha multiplicado casi por 9, de 181 a casi 1.600. Hay otras dos comunidades que superaron ayer los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en este grupo de edad. Son Cantabria y Asturias. Lo más relevante de este jueves sigue pasando por la pandemia y pasa también por Haití, donde están las novedades de la noche. Donde está, de hecho, la preocupación de la comunidad internacional en este momento. Naciones Unidas, la Casa Blanca han expresado su inquietud por el asesinato del presidente del país y los efectos que eso pueda tener. De momento hay un vacío de poder y la policía ha batido de madrugada a cuatro de los hombres que supuestamente asaltaron la casa del mandatario Bayo. Y ha detenido a otros dos presuntos miembros de ese comando tras un largo enfrentamiento a tiros en uno de los barrios más exclusivos y protegidos de Puerto Príncipe, algo que no evitó el asesinato de Jovanel Moaz, el empresario bananero que presidía Haití desde 2017 y al que la oposición culpaba del declive económico y de seguridad en el país. El primer ministro en funciones, que iba a ser apartado del cargo esta misma semana, ha asumido todo el poder decretando el estado de sitio durante 15 días y llamando a la calma a la población. Haití se encuentra desde hace meses inmerso en una espiral de violencia y secuestros agravada por la pandemia y pendiente de unas elecciones presidenciales y legislativas que el primer ministro en funciones se compromete a celebrar en septiembre como estaba previsto. Y Bruselas amenaza a Hungría al ultraderechista Víctor Orbán con no aprobar sus fondos de recuperación si no corrige su ley homófoba. Eso implicaría dejar al país, al menos de momento, sin el dinero de los fondos. Sobre economía, Bruselas ha mejorado las previsiones económicas para la Unión, prevé que el crecimiento sea más rápido y que España sea el país que más crezca en 2021. Ha sido muy agradable, ha sido emotivo y ha sido un placer reencontrarnos y poder compartir nuestras experiencias de carácter personal y de carácter familiar, tanto de aquellos que hemos estado en la cárcel como de aquellos que aún están en el exilio. Uriol Junqueras fue ayer a visitar a Carles Puigdemont a Waterloo. Se reencontraron después de cuatro años, aunque el republicano situó la cita en un encuentro más personal que político. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pide al independentismo que supere ya la pantalla de 2017. En el Parlamento, Pere Aragonés defendía mientras la legalidad de ese fondo que ha creado su gobierno para avalar a los excargos que destinaron dinero al procés y a los que el Tribunal de Cuentas le reclama 5 millones de euros. Algunos de esos cargos han recurrido ya a la decisión con el argumento de que les parece arbitraria. Hoy acaba el plazo para que se presenten todos los recursos, Pilar Velasco. Sí, esta mañana termina el plazo para recurrir el acta de liquidación que impone a 34 exaltos cargos la fianza de 5,4 millones de euros. Según fuentes de la causa, algunos ya lo han presentado, es el caso de los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont. En sus escritos, a cuyo contenido ha tenido acceso la SER, alegan vulneración de derechos fundamentales, califican la actuación de arbitraria y defienden las competencias de la Generalitat para promocionar la acción exterior en base al estatut. La sala que lo revisará está formada por el consejero conservador José Manuel Suárez Robledano y los progresistas María Antonia Lozano y Felipe García Ortiz. Fuentes del organismo calculan que será a finales de julio e incluso septiembre cuando se resuelvan. A partir de ahí se abrirá el plazo para que la Fiscalía o las acciones populares presenten la demanda. Los recursos no frenan el plazo de 15 días hábiles para depositar las fianzas por responsabilidad contable. Y entre la política, la economía y la sanidad está la campaña que ha iniciado el ministro de Consumo que llama a comer menos carne. Protesta en contra ella la industria cárnica, los ganaderos. Le preguntamos al ministro, ¿qué vamos a hacer entonces con los miles o millones de hectáreas de pastos que tenemos que ahora mismo los está comiendo nuestro ganado? Que también considere los beneficios de la ganadería extensiva, semi-extensiva. Y responde Alberto Garzón que anoche estuvo en Hora 25. Eso implica modificar la demanda del mercado y por lo tanto afecta a la oferta y por lo tanto hay empresas que no les gusta esa realidad. Pero yo lo que tengo que hacer es preferenciar la salud pública y por lo tanto seguir las directrices de la ciencia y por cierto también como decía antes de la Comisión Europea en este punto y también pues lo que es la conciencia medioambiental creciente que también son indicaciones de la Comisión Europea. Es jueves, es 8 de julio. Sara Selva, buenos días. Hola, buenos días. Llevamos varios días de algo de fresco en muchas zonas, con lluvias también. Ha sido una entrada del verano un poco rara. Bueno, pues la cosa empieza a cambiar a partir de hoy. Este jueves empiezan a subir las temperaturas, cosa que en la radio agradeceríamos. Por cierto, de momento no suben demasiado. Hoy todavía se van a poder soportar, aunque en Córdoba, por ejemplo, se van a acercar a los 40 grados. Y a partir de mañana? Pues más y más calor. Se van a registrar las temperaturas más altas de lo que llevamos de verano con 45 grados en Málaga o en Sevilla. Volvemos a estar en riesgo extremo. El 16 de junio celebrábamos haber bajado por primera vez de los 100 casos por cada 100.000 habitantes, pero la tendencia cambió y la incidencia volvió a aumentar. Al principio, muy poco a poco, solo unas décimas, pero ahora ha vuelto a coger velocidad en dos semanas. Ha sumado 150 puntos. El 24 de junio estábamos en los 93 casos por cada 100.000 habitantes y ahora por encima de los 250 casos. Aunque la ministra Carolina Darias dice que hay que empezar a ver los datos de otra forma. Y dicho con comprudencia, pero sí que es importante que empecemos a echar otra mirada al elenco de indicadores. La incidencia acumulada tiene su peso, pero cada vez tiene que también coger más peso las hospitalizaciones, las UCI y la letalidad. Ahora la ocupación de las UCI se salgó menor a las de hace dos semanas, aunque haya más contagios. Y Madrid, por ejemplo, ha registrado por primera vez en un año cero fallecidos. En cualquier caso, ante este aumento de la transmisión entre la población no vacunada, entre los jóvenes, Sanidad ha decidido no aprobar nuevas restricciones, dice la ministra, que con el marco general acordado ya es suficiente. Castilla y León le pedía, por ejemplo, la vuelta al toque de queda. Los expertos recomendaban el cierre del ocio nocturno, pero Sanidad no toma ninguna restricción común. Lo que sí hace es facilitar los cribados, poniendo a disposición de las comunidades más rastreadores y más test de antígenos. Y dejando en manos de las comunidades la decisión de aprobar nuevas restricciones, como han hecho ya Cantabria o Cataluña, con el cierre del ocio nocturno en la Comunidad Valenciana Chimopuig. Y ha dicho que habrá nuevas medidas, aunque aún no ha especificado cuáles. Radio Valenciana Durán, buen día. Buen día. En principio, las actuales restricciones se iban a mantener hasta el día 15 en la Comunidad Valenciana, pero esa escalada de contagios hace que se adelante la decisión a hoy mismo. A mediodía se va a reunir la Comisión Interdepartamental, que preside Chimopuig, y donde se van a denunciar esas nuevas restricciones. El presidente no concreta cuáles, pero sí dice serán contundentes. En cualquier caso, ya digo, no solo una medida, sino que tiene que ser una atmósfera común para superar este momento de la pandemia. Es obvio que hay que tomar decisiones, y las vamos a tomar. En solo 15 días, en la Comunidad Valenciana, la incidencia acumulada se ha multiplicado por 5. Hemos pasado de estar en riesgo bajo, con 47 casos por cada 100.000 habitantes, a rozar el riesgo extremo con 240. En Galicia, en las localidades que estén en riesgo medio, los locales de Oceo Nocturno van a pedir una PCR negativa. Y en Aragón han decidido dar marcha atrás y volver a una fase anterior. Radio Zaragoza, Ana Sánchez Borroy, buenos días. Buenos días. A partir de mañana volvemos a la fase 2 modulada. ¿Significa esto? En el interior, el aforo será del 50% y los grupos máximos de 6 personas. Y retiramos de nuevo el consumo en barra. El límite horario de cierre en hostelería será en las 11 de la noche. Y el límite de cierre del Oceo Nocturno será a las 12 y media de la noche. La consejera de Sanidad dijo que las medidas se adoptan por el ascenso explosivo de casos y porque el 82% se concentra en jóvenes de menos de 34 años. Pero los hosteleros están indignados, hablan de medidas medievales e incluso ofrecen los locales de Oceo Nocturno para la campaña de vacunación. Y mientras, la vacunación precisamente avanza, según Sanidad, a un ritmo impresionante. Ahora mismo estamos a punto de llegar a los 20 millones de personas inmunizadas, otro dato redondo, y ya casi el 60% de la población, el 57%, ha recibido al menos una dosis. Avanza la vacunación y como consecuencia mejoran las previsiones económicas. Bruselas prevé ahora que la economía de la Unión crezca este año un 4,8%, seis décimas más de lo que preveían hace dos meses, corresponsal Griselda Pastor. Son las mejores previsiones en 10 años, especialmente para España, que cerró este año pasado con una caída de crecimiento de casi 11 puntos y que ahora puede haber un aumento de más de seis previsiones muy buenas, aunque un poco inferiores a las hechas por el gobierno, quizás porque desde Bruselas el comisario Gentiloni advierte que lo peor aún no ha terminado. La incertidumbre y los riesgos siguen siendo altos, ahora vinculados con la variante Delta y la situación fuera de Europa. Si la vacunación no prosigue en todas partes, el crecimiento puede deteriorarse, ha dicho en la rueda de prensa, en la que ha confirmado que todos, todos los parámetros previstos han mejorado. Una de las imágenes que más se ve de las portadas de los periódicos es la del reencuentro del de Uriol Junqueras y Carles Puigamón, juntos en Waterloo, en Bélgica, el primer cara a cara entre ambos en cuatro años desde la declaración de independencia. No hubo declaración conjunta, pero Junqueras, con toda la salida, que había sido un encuentro emotivo, familiar y que no había habido ningún reproche, han quedado en volver a reunirse, aunque aún no han fijado una fecha. Por el encuentro le preguntaron al presidente Pedro Sánchez, que estaba en Letonia. Yo creo que la posición del gobierno de España es clara, nosotros tenemos una agenda del reencuentro, donde evidentemente lo que queremos es superar el año 2017, también por eso hemos tomado las medidas de gracia, y en consecuencia mirar hacia delante, aprender también de los errores que se cometieron por parte del independentismo, tendrán que hacerlo, y en segundo lugar, abrir un proceso de diálogo con la otra parte de Cataluña, que lógicamente no comparte sus tesis independentistas. Más allá del encuentro, la noticia en Cataluña sigue estando en el fondo que ha creado la Generalitat para hacer frente a las fianzas que el Tribunal de Cuentas reclama a decenas de funcionarios y a los altos cargos del gobierno, ayer durante la sesión en el Parlamento. Es un instrumento para restablecer el espacio de libertad sin la angustia. El Consejo de Economía dijo que es un instrumento para recuperar la libertad. El presidente Beraragonés habló de solución de emergencia. Y desde el gobierno insisten en que estudiarán si la medida entra dentro de la legalidad y conviene o no presentar un recurso. La Generalitat es exactamente igual que otros gobiernos autonómicos, que otras autonomías saben que todos tenemos que trabajar en los límites de la legalidad. Es que esto no es optativo. Y desde que el presidente Sánchez preside el gobierno de España, la Generalitat no ha traspasado ni una sola línea de la legalidad y del cumplimiento de la misma. Ahora tampoco va a ocurrir. Y en Granada, la crisis abierta entre Pepe y Ciudadanos ha terminado por dar la alcaldía de la ciudad al candidato del PSOE, Francisco Cuenca. Ha recibido también el apoyo de los dos concejales de Ciudadanos ahora expulsados del partido. Radio Granada, Rafa Troiano, buenos días. Buenos días. Tras varias semanas de inestabilidad, Paco Cuenca ya es alcalde con esta petición a toda la corporación. Desde hoy le llamo a la unidad. Desde el lunes se va a reunir con los grupos, excepto con Vox, tras hacer un llamamiento a todos los ediles para que se integren en su gobierno. Vamos a empezar a constituir y a conformar un equipo de gobierno. Tres, cuatro días me voy a reunir con todos los grupos políticos para insistirle en ese ofrecimiento leal y sincero de poder desarrollar un proyecto de estabilidad para Granada. Ciudadanos ha apoyado al PSOE, por lo que la Dirección Nacional Naranja ha anunciado la expulsión de sus dos ediles. El PP está dispuesto a apoyar al PSOE para hacer innecesario el apoyo en estos dos concejales de Ciudadanos. La crisis entre populares y naranjas se agudiza. Veremos hasta dónde alcanza la onda expansiva de esta crisis. El sector cárnico se ha indignado con la iniciativa del Ministerio de Consumo de Alberto Garzón, que llama a reducir el consumo de carne. Ha lanzado una campaña en la que recomiendan consumir menos carne, no eliminarla de la dieta, pero sí reducir el consumo para contaminar menos y para mejorar nuestra salud. La comunidad científica recomienda consumir unos 300 gramos de carne a la semana, pero en España consumimos unos 275 gramos al día. Y seis asociaciones del sector le han mandado una carta al ministro. Dicen que están desconcertadas y que el ministerio está utilizando los datos de forma interesada a Sira Valdés. España es uno de los países con un estilo de vida más saludable y comer carne no incrementa las posibilidades de contraer ciertas enfermedades. Además, el 90% de los 15.000 litros de agua que se consumen para producir un kilo de carne proceden de la lluvia, por lo que de otra forma no serían aprovechables. Y la ganadería produce poco menos de un 6% de los gases de efecto invernadero del planeta y no casi un 15%. Además, es la normativa europea la que regula el uso de medicamentos para tratar a los animales. Estos son algunos de los principales argumentos que las seis organizaciones de la industria cárnica esgrimen en la misiva remitida al ministro de Consumo en respuesta a la campaña Menos carne, más vida. Y a las declaraciones del propio Alberto Garzón, en las que ha defendido la necesidad de que los españoles cambien la dieta porque, ha señalado, comen demasiada carne. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir este jueves a puerta cerrada para estudiar la situación en la que queda Haití después del asesinato de su presidente. Se teme que lo que ha pasado desencadene aún más violencia. El primer ministro... Ha pedido calma, dice que la situación está bajo control y ha declarado el estado de sitio. Es en realidad el primer ministro en funciones porque una de las últimas decisiones del presidente fue encargar la formación de gobierno a un nuevo primer ministro. Así que ahora eso añade aún más incertidumbre al país que sufre una crisis política y de inseguridad ciudadana por las bandas criminales. De hecho, durante los últimos meses ha habido protestas en las calles pidiendo la dimisión del presidente, ahora asesinado. Hay decenas de reacciones de líderes políticos, Biden ha dicho que está escandalizado, lo mismo el presidente de Exteriores francés y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, que ha hecho un llamamiento a la calma y la estabilidad. Y Bruselas ha vuelto a mandar una advertencia al ultraderechista Víctor Orbán, ahora amenaza con no aprobar sus planes para los fondos de reconstrucción europeos si no rectifica y cambia su ley homófoba. La presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, dice que no se pueden quedar a un lado viendo cómo hay países que establecen zonas libres de LGTBI. Europa no puede permitir que parte de su sociedad sea estigmatizada, ya sea por la persona a la que quieres o por sus opiniones políticas o por sus creencias. Pues aquellos que no la hayan decidido aún, tienen hasta el domingo para escoger si van con Italia o con Inglaterra en la final de la Eurocopa, que no tiene nada que ver si el fútbol se ve desde lejos o si vas con unos o contra otros. La primera vez que los ingleses llegan a una final de la Eurocopa y muchos lo han celebrado como si no hubiese pandemia, que es lo que preocupaba, de hecho, a los mandatarios de otros países que ya venían hace días cuestionando que esta parte final del campeonato se juegue donde se va a disputar también la final, en Wembley. ¿Sabes qué iba a decir Wimbledon? Sí. Pues no, no, en Wembley. Hemos visto, en fin, fiestas multitudinarias en las que no se han guardado las distancias. Bueno, un Italia-Inglaterra, Pacojo, buenos días. Buenos días. ¿Quién parte como favorito? Me voy a mojar. La favorita de la Euro empieza por I y acaba por A. No ha perdido un partido en la Eurocopa. Tiene una defensa de lo más sólida. Bueno, me mojo. Inglaterra, por el factor ambiental de jugar en casa y por Harry Kane, su goleador que ha ido creciendo mucho en el campeonato. Al final me he mojado. Venga, pues te has mojado bien. Ahora nos cuentas cómo fue el partido de ayer contra Dinamarca y cómo preparan los ingleses esa final contra Italia. Un país, Italia, que va alargando la despedida a Rafaela Carraba. Va a durar, de hecho, tres días. Empezó ayer por un recorrido de su féretro, una caja sin ornamentos, solo con un ramo de rosas amarillas, por los estudios de la RAI. O sea, donde empezó todo. Y luego la capilla ardiente en el ayuntamiento, en el Campidoglio Romano, por donde pasaron miles de italianos. Es jueves, es 8 de julio. Y estos son los titulares a esta hora. España vuelve a estar en riesgo extremo. La incidencia supera otra vez los 250 casos por 100.000 habitantes, por encima de los 800 entre los veinteañeros. Sanidad descarta nuevas medidas generales, así que las restricciones siguen dependiendo de las autonomías. El aumento de contagios preocupa en el sector turístico, que espera recuperarse durante el verano. El gobierno tiene previsto que lleguen 17 millones de personas, pero está por ver si eso no cambia ahora que empeoran los datos. Un fallo de seguridad en un portal de la Consejería de Sanidad de Madrid ha permitido que cualquiera pueda obtener los datos de personas, los datos personales de miles de madrileños, también del reyo del presidente del gobierno, según una información de Telemadri. La comunidad segura que ya está resuelto. En Haití, la policía ha abatido a cuatro personas y ha detenido a otras dos, sospechosas de participar en el asesinato del presidente. La situación amenaza con desestabilizar aún más el país, que ya sufre una crisis de seguridad desde hace años. Y Bruselas amenaza con no aprobar el Fondo de Recuperación de Hungría si el gobierno del ultraderechista Víctor Orbán no rectifica y corrige la ley homófaba. Dice Von der Leyen que Europa no puede permitirlo. ¿Y qué más contamos, Sara? Susana Díaz va a pasar a ser senadora después de perder las primarias del PSOE en Andalucía. Radio Sevilla, Javier Márquez, buenos días. Buenos días, Susana Díaz ha aceptado ser senadora por Andalucía, lo que implica la renuncia de uno de los tres senadores actuales del PSOE por la comunidad autónoma de Andalucía, previsiblemente el gavitano Fernando López Gil. Juan Espadas, candidato del PSOE a la Junta, se lo ha ofrecido y quiere que su desigración se apruebe en el Pleno del Parlamento de este mismo mes de julio. Susana Díaz dejará de ser parlamentaria y presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, pero seguirá siendo la secretaria general del PSOE Andaluz hasta que Juan Espadas sea elegido el próximo día 23. Vamos ya con el repaso a la prensa nacional e internacional con Pedro Convallo y con Sastre. Y lo destacábamos hace un ratito, Pedro, hay una fotografía en la que coinciden muchos periódicos en su portada, ese encuentro entre Junqueras y Puigdemont unos cuantos años después. Sí, es la imagen que está en prácticamente todas las portadas. Solo la razón se desmarca y le da la fotografía de portada al rey y a Isabel Díaz Ayuso. En los demás periódicos aparecen de una u otra manera Junqueras y Puigdemont. Dice La Vanguardia que hubo abrazo pero sin cámaras, que no cayeron reproches, pero tampoco nadie regaló la más mínima alabanza. Y lo más destacado, dice este periódico, hubo una reunión que fue más una foto y un encuentro personal que una reunión política. El país dedica su editorial al fondo aprobado por la Generalitat, en lo que califica como un uso cuestionable de una institución pública para defender un interés de parte, pero cuenta además en su información que la Generalitat ya está negociando con el gobierno para evitar que Moncloa recurra a ese fondo. Ese fondo tiene apenas un día de vida. Fue aprobado el martes por la Generalitat. Pues según el país, las dos partes ya están negociando algunos cambios. Hay un análisis interesante, técnico, en el periódico. Lo firma Dulos Canals, es profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona. Cree que ese fondo es legalmente discutible por varios aspectos. Primero, porque utiliza la fórmula del decreto ley y ese decreto ley en el Estatuto Catalán está regulado en aquellos casos en los que concurra una extraordinaria y urgente necesidad que la descripción de este fondo no avala. Pero además ese decreto incluye a personas que no tienen ninguna relación con la Generalitat y por tanto no se les podría aplicar el Estatuto Básico del Empleado Público que incluye ese precepto de la indemnidad. Es interesante leerlo para saber algo más de por qué técnicamente ese fondo es discutible. Y cuenta ABC que Moncloa anda pensando en un plan de ayudas para que las empresas que se fueron de Cataluña vuelvan a Cataluña. Y en su editorial, este periódico dice que es lógico que la Moncloa y la Generalitat intenten el regreso de las empresas y que pesa mucho, cree ABC, el ejemplo de Madrid, su fortaleza económica a partir de un modelo que no tiene tentaciones inconstitucionales. Vallo, pandemia en la prensa internacional. Ojo que cuenta el Guardian que los hospitales en Inglaterra vuelven a cancelar cirugías, incluidas operaciones de cáncer, porque tienen que tratar cada vez más a pacientes de COVID y están además perdiendo personal, enfermeros y médicos, que tienen que aislarse por los contagios. El Washington Post habla sobre el enfado de miles de australianos en el extranjero que no pueden regresar a su país por las restricciones de viaje. Llevan meses sin ver a sus familias. Pero ven con enfado cómo la selección francesa de rugby sí ha podido viajar a Brisbane para disputar un partido amistoso con la selección australiana. Y en el Financial Times hablan sobre cómo la variante Delta ha hecho que Israel se repiense su estrategia frente al coronavirus. Hace meses parecía una historia de éxito. A día de hoy está por ver. La pandemia. El país destaca que la variante Delta es ya mayoritaria en cuatro comunidades autónomas. Y pone el acento en algo que apuntan algunos expertos. Hay grupos de población que en esta plena quinta ola siguen teniendo un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque el 40% de las personas entre 60 y 69 años no ha recibido la segunda dosis. Es decir, están relativamente desprotegidos ante la variante Delta. A veces lo ve así. España vuelve al riesgo extremo, pero ahora lo fía todo al rastreo. Este es el titular de La Razón. Sanidad se lava las manos ante el estallido de la quinta ola. Hay una vertiente económica. En la prensa encontramos un espacio para el impacto en el turismo. Hay temor. Es lo que se destaca en el mundo o en el país. La vanguardia va más allá y asegura que la quinta ola hunde al turismo extranjero. El sector da por perdido el mes de julio. Y el diario Punto Es cuenta que los argumentarios internos del PP han fijado esta estrategia. Las comunidades no tienen la culpa de la nueva ola. La culpa es de Moncloa. Las comunidades, en cambio, sí son responsables de lo bien que va la vacunación. Y más allá de la política, ¿qué análisis políticos, de la política no, de Cataluña, qué análisis políticos encontramos en la prensa nacional? Mira, dos apuntes. Dice La Razón que Pedro Sánchez anda ocultando a Podemos cómo va a ser el cambio de gobierno. Que en las reuniones entre Sánchez y Yolanda Díaz el presidente no ha sacado el tema y eso, según La Razón, hace que Podemos vaya a ciegas. Y estaba yo en un sin vivir esta semana. Esta semana hemos leído que Albert Rivera va a fichar por el PP, que Albert Rivera es amigo de Casado, que Albert Rivera es asesor de Casado, que Albert Rivera va a ser participante de la convención, que Albert Rivera va a ser ponente de la convención. Bueno, pues nada de eso. Ni ponente, ni participante, ni en persona, ni por vía telemática. Al menos es lo que dice hoy el confidencial. Se pregunta, Cristina Monge, en una muy interesante tribuna en El País. ¿El discurso alentado por la otra derecha aumenta la probabilidad de que se produzcan crímenes como este? Dice que en los últimos años han aparecido estudios que relacionan la emergencia de estas formaciones con el incremento de delitos de odio, que más allá de eso es muy llamativo cómo hay dirigentes que se resisten a llamar a los crímenes homófobos como tales, asesinatos homófobos. Así que se pregunta, ¿cuántos cadáveres de personas LGTBI harán falta para que se hable al fin de crímenes homófobos? ¿Y qué dice la prensa, Bayo, del asesinato del presidente de Haití? Pues mira, en El Economist dicen que Jovanel Moas, el asesinado presidente, no era un líder querido, pero su asesinato ha conmocionado a un país que, a pesar de toda su historia de desgobierno y de violencia criminal, ha visto relativamente poca violencia política en los últimos años. En el New York Times, palabras de Moas hace unos meses, no soy un dictador, le dijo al diario tras aferrarse al cargo al expirar su mandato. El presidente, al que algunos veían como un líder corrupto y otros como un reformador, se ganó muchos enemigos. Ayer un senador de la oposición recordaba al New York Times como el propio Moas parecía anticipar que su batalla contra las élites haría que lo matasen. Y en el diario francés Libération, un investigador, Frédéric Tomás, habla de este magnicidio como la muestra del colapso de las instituciones en Haití, es consecuencia de una deriva mafiosa de la oligarquía. Paco J, te preguntaba antes por el favorito en esta final de la Eurocopa, pero lo cierto es que Inglaterra llega a esta final, pero con polémica. Sí, de penalti con lío, porque fue medio polémico, un contacto muy ligerito sobre Sterling con dos balones en el campo y quejas del seleccionador danés. Pero bueno, los británicos ya están en su final. Gracias a una remontada en la prórroga, se adelantaron los daneses, empató la propia Dinamarca con su capitán Kiaer en propia puerta. Por cierto, es la Euro con más goles en propia puerta de la historia. Y en la prórroga llegó Harry Kane, falló el penalti, pero marcó su rechace, logrando el delirio entre la afición local que reventará Wembley seguro el domingo a las 9 en la final contra Italia. No quiero finalizar lo de la Euro sin contarte lo del señor John Taylor Clicloni, que es ex miembro del partido unionista de Luxem y ex político del grupo mixto. Que este señor se ha quejado de que España, bueno, lo voy a leer textual. Es increíble que todos los miembros del equipo italiano cantaran su himno nacional, mientras que todos los miembros del equipo español se quedaron absolutamente en silencio. Ninguno cantó el himno. Como era de esperar a través de las redes sociales, le cayó la del pulpo y cuando le dijeron que el himno español no tenía letra, acabó diciendo el buen señor. Me lo imaginaba, nunca había conocido a un español que no hablase. Así que lo hace todo mucho más surrealista. Exacto, lo intenta arreglar y todavía lo hace peor. Aparte de la Eurocopa, el protagonismo es para Sergio Ramos y ya es oficialmente jugador del PSG. Bueno, aquí también ha habido surrealismo. Alguien en el PSG le dio al botón de Enter antes de tiempo y fue oficial el fichaje de Sergio Ramos durante unos minutos en las redes sociales y en la web del equipo, hasta que alguien lo borró. En cualquier caso, el defensa español va a firmar por dos temporadas por el conjunto francés, con un sueldo cercano a los 15 millones de euros por temporada, llevará el número 4 y el aterrizaje ha sido una locura de gente alrededor del excapitán del Real Madrid cuando pasó ayer en París el reconocimiento médico. Y en el horizonte estamos a punto de terminar la Eurocopa, el domingo la final, pero en el horizonte ya tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio. De hecho, en baloncesto hay un gran partido hoy. España-Francia a las 7 y media de la tarde en Málaga. Último encuentro de preparación en nuestro país antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Juegos olímpicos que el gobierno nipón empieza a concebir sin público alguno en la grada a 15 días de su comienzo por el repunte de casos COVID. De momento solo está autorizado el público local y en un número muy reducido. Ayer en Ser Deportivos hablamos con los primeros españoles en llegar, los entrenadores de vela que nos contaron que los han recibido con calor y con precaución. Banderas españolas frente al hotel y a las 7 y media de la mañana los vecinos del barrio se levantan a aplaudirles y a dar ánimo en los balcones. Pero claro, a la vez no se acerca un japonés a ellos porque les ven europeos y tienen que ir en autobús al restaurante que está a 25 metros del hotel porque por protocolo COVID no pueden ir andando a ningún lugar. Vaya Juegos Olímpicos les esperan Pacojo, gracias. De nada, un beso. Hasta luego. En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Muy buenos días. Hoy quiero hacer un comentario sobre mi comentario de ayer. A ver si nos entendemos. Yo ayer dije que me parecía fatal que Vox señalara a un diario al jueves y te quieres creer que muchas personas, incluso amigos míos, me han dicho ¿es que acaso te parece bien la viñeta esa que ha publicado el semanario? Si criticas a Vox por señalar a ese semanario es porque te gusta lo que ha hecho ese semanario, ¿no? Vamos a ver, tan difícil es entender que me puede parecer mal lo que ha hecho Vox y al mismo tiempo que me puede parecer mal la viñeta. Es que acaso no me pueden parecer mal las dos cosas. Que no me gusta la viñeta, que me parece pésima, que me parece un espanto, que me duele mucho que se publiquen viñetas así. Pero no por eso un partido político ha de señalar a quien las publica. ¿Se entiende? O lo digo al revés. Les cuesta a los investigadores y algunas fuerzas políticas identificar el asesinato de Samuel en Acoruña como un delito de odio. Le mataron mientras le llamaban maricón. No le llamaban de ninguna otra manera ni cuestionaban ningún otro elemento de su vida. Le llamaban maricón mientras le pegaban con tanta hazaña que acabaron matándolo. Es la justicia quien tipifica los delitos, pero el odio es evidente en esa paliza. El mismo odio que está detrás del señalamiento por parte de la ultraderecha de Vox del editor de la revista El Jueves. Puro matonismo, emplazando a los suyos a esperarle en la calle donde está su oficina. Ayer un oyente, Diego, muy a menudo los oyentes son los que hacen los mejores análisis, nos llamó por otra cosa y acabó dando su dirección para aquellos que andan señalando por ahí, dijo. Y añadió que gracias a medios de comunicación como este, los maricones y los periodistas son pueblo, dijo. Y es que ante la ultraderecha y sus discursos de odio solo hay una opción, poner pie en pared. Hay que hacer frente al señalamiento de colectivos sean los que sean. Vox es la tercera fuerza política en el Congreso y sus votos sustentan más de un parlamento autonómico presidido por el PP y más de un ayuntamiento. Y esto no debe ser excusa para no hacer nada ante el peligro que supone para la democracia el discurso de la ultraderecha. En Europa lo hacen. Se hace desde las instituciones. Ayer la presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, advirtió al ultraderechista húngaro-urbán de las consecuencias si no frena su deriva homófoba. Y se hace desde algunos países donde la derecha democrática se enfrenta y se separa con sus discursos de la ultraderecha tan peligrosa. Aquí en España la derecha del PP, la del Pablo Casado, se ve arrastrada por Vox ante el miedo de perder votantes y cada vez más cuesta distinguir sus discursos. Si Casado quiere apuntalar la democracia, tiene que condenar abiertamente cualquier discurso de odio, cualquier ataque al colectivo que sea, cualquier señalamiento. Hay que hacerlo desde la política y hay que hacerlo desde los medios de comunicación. Hay que hacerles frente. Todos los demócratas. Los titubeos o el silencio les crece. Ángeles Barceló. Aún dura el fresco en algunos puntos del país, pero está a punto de cambiar las cosas. Luis Mi Pérez. Así es. Empezarán a subir las temperaturas de una forma generalizada mañana. De momento hoy un calor muy soportable. Sí que rozaremos los 35 grados en el Guadalquivir, pero muchas zonas del país estarán entre los 25 y 30 grados. Y además ahora hace bastante fresco en el interior peninsular. Hay algunas tormentas todavía en Cataluña, algunos chubascos en el Cantábrico y a partir de este mediodía hará sol en todo el país. Hola ministra, buenas tardes. Yo le quería preguntar si considera que el gobierno se precipitó al anunciar la vuelta de las sonrisas a las calles teniendo en cuenta que como vemos desde las... Yo creo que no, que no nos precipitamos. Estábamos en una situación y además con una medida como esta tremendamente prudente. Sí es verdad que tenemos que hacer mucha pedagogía porque es verdad que estamos viendo a mucha gente por la calle sin distancia y no llevando la mascarilla. Recuerdo que la mascarilla es obligatorio siempre en interiores. Niega la ministra de Sanidad que el gobierno se precipitara al tomar las medidas que por otra parte le estaban reclamando las comunidades, pero es verdad que en unos pocos días han cambiado las perspectivas. Porque la movilidad y sobre todo el avance de la variante Delta ha hecho que repunten los contagios entre los jóvenes, entre los que la incidencia está ya por encima de 800 contagios por cada 100.000 habitantes. La situación es estable en los hospitales, es verdad, pero la incidencia en todo el país ha devuelto a España a la situación de riesgo extremo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Seguirá dependiendo de cada comunidad las medidas que adopten porque el interterritorial de ayer descartó decisiones que deban tomarse de manera conjunta en todo el país. Existe un amplio, un amplio elenco de estrategia, de medidas acordadas por todos para que las comunidades autónomas en razón a la situación de su comunidad autónoma puedan adoptarla. Mariela Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Andrés? Así que se irá consolidando un mapa de medidas distinto según la situación en cada territorio. Sí, porque no habrá restricciones comunes, no habrá toque de queda, ni cierre generalizado del ocio nocturno, ni las mismas limitaciones de aforos, ni mascarilla obligatoria en la calle. Siempre la ministra de áreas dejó claro ayer que la lucha contra la quinta ola queda en manos de las comunidades autónomas. Además, dice que disponen de documentos, planes, estrategias con las medidas más adecuadas para su situación epidemiológica. Hoy mismo, otras dos van a estudiar endurecer medidas, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, que va a retroceder a nivel 2 y cuya consejera salió, por cierto, muy decepcionada del Consejo Interterritorial porque la ministra rechazó sus planteamientos. Ante esta situación de onda explosiva, como la definen los técnicos, Sanidad dice que apoyará a las comunidades autónomas con 5 millones de test de antígenos para hacer cribados, ofrece rastreadores del Ejército, que ya han solicitado refuerzos Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Castilla y León, y les anima Sanidad a las comunidades a vacunar cuanto antes a los jóvenes, a quienes pide responsabilidad, y aunque pasan el virus de forma leve y asintomática, les avisa Sanidad, la ministra, de que el 1% de los 20 añeros acaba en el hospital. Hasta luego, Mariola. Hasta ahora. El avance del virus impacta en el turismo que espera para este verano a 17 millones de visitantes. Hubo caídas ayer en las bolsas españolas de los valores turísticos. En otros países europeos hablan del avance de los contagios en España, pero, por situar las cosas en sus términos, la realidad es que la epidemia no aumenta solo aquí, sino que también lo hacen países de nuestro entorno y eso condiciona la movilidad en estos primeros días de julio, Bayo. En Portugal, el gobierno, por ejemplo, va a estudiar hoy a ampliar las restricciones a más ciudades ante el avance de la variante Delta, que suma ya casi 9 de cada 10 contagios y que amenaza con desbordar las UCIs en Lisboa. Los contagios nuevos también se duplican en el Reino Unido y suben en una veintena de países del Mediterráneo, incluida Francia, donde la variante Delta suma ya el 40% de los nuevos casos. En Alemania, miran de reojo el repunte en Baleares para decidir si cambian o no las recomendaciones de viaje para sus turistas. Ayer, el director ejecutivo de la ONS, Michael Ryan, aseguraba que una reapertura precipitada en cualquier país es una estupidez epidemiológica y dijo que no hay que bajar la guardia cuando el mundo acababa de superar los 4 millones de muertes confirmadas en esta pandemia. Vinculada con la gestión sanitaria está la brecha en la seguridad de la sanidad madrileña de la que informó ayer Telemadrid, un fallo que permitía solo componer el DNI de un usuario acceder a sus datos personales. Ese fallo permitía conocer información de ministros, del presidente del gobierno o del rey. Cristina Machado, buenos días. Sí, buenos días, Ángels. Permitía conocer datos personales de cualquier persona que viva en la comunidad. Solo poniendo el DNI, el sistema ofrecía la dirección y el teléfono móvil del titular y datos sobre la vacunación, cuándo, dónde y de qué marca se le habían puesto, el nombre del sanitario que lo había hecho y hasta en qué brazo se había pinchado. Datos personales y privados que en ningún caso deben ser de acceso público. La Consejería de Sanidad admite el fallo, dice que lo generó una actualización y que ya está resuelto, pero que el dominio a través del que se accedía a esos datos no era público. Pero Telemadrid accedió a ellos y de hecho, como hemos adelantado hace unos minutos en Radio Madrid, hoy mismo lo va a denunciar ante la Fiscalía. En esa denuncia, a la que hemos tenido acceso, incorpora un vídeo explicativo de cómo accedían a esa información confidencial y también un pantallazo con los datos del rey Felipe VI. Esta información la dio ayer Telemadrid. Bueno, pues hoy mismo Díaz Ayuso va a empezar a cambiar la gestión de la teleautonómica. Hoy la Asamblea Autonómica va a aprobar con la abstención de Vox la propuesta del PP para cambiar el mandato del director general. Es la primera iniciativa legislativa de los populares en esta legislatura y le permitirá nombrar a dedo a un administrador prácticamente vitalicio de la televisión pública. Yo no tengo por costumbre reprochar nada a nadie y en sentido contrario tampoco, ningún reproche y sí un compromiso explícito de compartir este esfuerzo en la lucha contra la represión que todos sufrimos. Dicen que fue una cita fría, aunque la verdad es que no lo pudimos ver porque el reencuentro entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont se produjo dentro de la casa de este en Waterloo. Luego ya sí, después de ese primer contacto en cuatro años, pues posaron fuera, posaron dentro de la casa donde se reunieron, mientras en Barcelona... Se ha fet una solución que es de emergencia pero que es de cobertura general... Defendía como una medida de emergencia pero de cobertura este polémico fondo de 10 millones que habilitará la Generalitat para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas pide a excargos del Gobierno. Esto lo hacía el presidente de la Generalitat, Pere Aragones. Bueno, hoy en todo caso acaba el plazo para que estos cargos recurran. Algunos lo han hecho ya, como Artur Maso o Carles Puigdemont que denuncian arbitrariedad. Ese fondo que ha creado ahora la Generalitat ha devuelto las tensiones dentro del Gobierno catalán a pesar de los esfuerzos que hacen para proyectar unidad. En imágenes como la de Puigdemont y Junqueras juntos en Waterloo, ambos partidos les pedía a Pedro Sánchez que pasen página. Yo lo único que puedo decir es que el Gobierno de la Ñeta de Cataluña tiene todo el apoyo del Gobierno de España para superar juntos un drama que es esta calamidad del COVID-19 y construir entre todos un futuro común, que yo creo que es lo que se merecen los catalanes y el conjunto de la sociedad española. Lo que no nos merecemos es seguir anclados en el año 2017. Lo que propone el Gobierno de la Generalitat es la continuación del chantaje. Porque además los chantajes, y en este caso de los independentistas, siempre son así. Cuando se paga por primera vez, se continúa pagando hasta el infinito. Es Teodoro García Egea que explica cómo el PP quiere que el eje de su discurso no se despegue de Cataluña, de los indultos o de este nuevo fondo que ahora va a decidir ese partido si recurre ante el Constitucional o bien ante el Tribunal Superior Catalán. Miran a Cataluña y miran también en el PP hacia Andalucía. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Granada con lealtad al rey. El último movimiento en la alcaldía de Granada que pasa ahora a manos del socialista Paco Cuenca y al que apoyaron los dos concejales de Ciudadanos que gobierna. Ciudadanos gobierna la comunidad junto al Partido Popular. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a trazar el mapa de coordenadas que tiene sobre la mesa Casado, al que cada día le llegan noticias de Villarejo y de La Kitchen, por mucho que él se esfuerce en centrarse en Cataluña y sobre todo en consolidar la mayoría que le dan las encuestas. El PP busca en lo que fueron caladeros de Ciudadanos y de ahí ese acercamiento con Albert Rivera del que se viene hablando estos días. Sí, porque el PP considera que Ciudadanos está definitivamente sentenciado tras Granada, donde Arrimadas no solo ha perdido su último alcalde, sino que ha demostrado, dicen, que ya ha perdido el control del partido. Así, el planteamiento en Génova es el siguiente. Si Albert Rivera, como está previsto, no acude a la Convención de Ciudadanos el 17 de este mes, pero en cambio sí acude a la del PP en octubre, la estocada final a Arrimadas sería mortal. La dirección de Casado admite que de momento solo es una idea, que se estudia y que no hay nada cerrado, pero con todo, solo la idea de que pueda suceder, puesta en circulación, supone, y el PP lo sabe, la imagen definitiva de que Ciudadanos ha entrado en una descomposición irreversible. Tras Granada y en plena crisis de los indultos, Arrimadas, dice el PP, ya no va a poder consolidar una estrategia de ruptura con el PSOE, así que los populares se dicen en condiciones de quedarse ya con toda la tarta naranja. En este contexto, esta es la frase que repiten como un mantra Ángels en la calle Génova. Los votos de Ciudadanos se recogen en las urnas, los de Vox en los parlamentos. Hasta luego, Mariela. Mencionábamos antes a Villarejo y lo último en torno al excomisario está en la investigación sobre el espionaje que le encargaron algunas de las grandes empresas de este país. La Fiscalía pide imputar a Iberdrola Renovables a Repsolo CaixaBank. Miguel Ángel Campos. Anticorrupción ha pedido que las tres empresas sean imputadas por un delito de cohecho porque los pagos por los supuestos encargos a Villarejo se produjeron a partir de 2010, tras la reforma legal que permite atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas. Son Repsol, CaixaBank y la sección de energías renovables de Iberdrola, porque fue esta parte de la empresa la que atendió los pagos a partir de ese año. El juez decidirá en breve sobre la solicitud de la Fiscalía. Las tres empresas pagaron a Villarejo más de un millón trescientos mil euros entre 2004 y 2017 y el juez ya ha imputado a los presidentes de sus consejos de administración, Ignacio Sánchez Galán, Antoni Brufau e Isidro Fainé. Supuestamente encargaron al comisario jubilado espionajes de sus adversarios en los que Villarejo llegó a hacer seguimientos e investigaciones del patrimonio personal de sus víctimas. Lo más relevante de la madrugada sigue pasando por Haití, a cuyo presidente mataron ayer a tiros. Y esto es de esta misma noche, el tiroteo contra los supuestos atacantes. Cuatro han sido abatidos por la policía, que ha detenido a otros dos. Se sabe ya que los autores del crimen se hicieron pasar por agentes antidroga de los Estados Unidos para entrar en la casa del mandatario. Desde Joe Biden hasta la ONU, todos han expresado su preocupación por el crimen y por la situación en la que queda ahora el país. Leire Santos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir este jueves para analizar lo ocurrido en Haití. La mujer del presidente ha sido trasladada a Estados Unidos, está hospitalizada y se encuentra estable. Precisamente, Joe Biden ha condenado el incidente y ha mostrado el compromiso de ayudar a que se restablezca la seguridad en el país. La Organización de Estados Americanos ha pedido una investigación internacional del incidente. Numerosos líderes de países de la región, como Maduro o López Obrador, han mostrado también su repulsa por el asesinato, así como la Unión Europea desde Bruselas. Josep Borrell ha advertido que teme que esto desencadene una espiral de violencia. La crónica del mundo nos lleva al debate sobre las políticas de odio e intolerancia que recorren algunos países de Europa y de las que a partir de las leyes homófobas de Hungría se han discutido en Europa, con una advertencia, por cierto, para Víctor Orbán. Si no cambia sus normas, eso afectará al dinero de la recuperación, Griselda Pastor. Es la última novedad. Bruselas no aprobará el plan de recuperación húngaro si Orbán no corrige su ley en la que se confunde la homosexualidad con la pederastia. Se trata de trabajar en los aspectos vinculados con el Estado de Derecho, pero tenemos instrumentos paralelos y les aseguro que estamos dispuestos a utilizarlos. Ha dicho el comisario confirmando que siguen negociando un problema para Hungría porque el tiempo corre y su aprobado tendría que llegar el 12 de julio, lo que en la práctica puede dejar al gobierno de Orbán fuera, aunque sea provisionalmente, de todos los repartos. En Francia, un tribunal ha condenado a 11 personas acusadas de amenazar a una chica menor de edad que en redes sociales dijo que el Islam le parecía una mierda. Ha estado meses viviendo bajo protección y con una identidad falsa a París, Irene Casado. En enero de 2020, una francesa de 16 años mantenía una conversación en las redes sociales sobre su orientación sexual. La conversación terminó derivando hacia la religión y la joven criticó el Islam. El vídeo se hizo viral y su vida dio un vuelco. Mila se convirtió en objeto de una oleada de insultos y amenazas de muerte a través de las redes sociales, obligándola a cambiar de instituto, de domicilio y a vivir bajo protección policial. Este miércoles, el tribunal de París, declaró culpables de ciberacoso a 11 de los 13 acusados. Las penas van de entre 4 a 6 meses de prisión, exentas de cumplimiento. Además, cada uno de los 11 condenados tendrá que pagar una indemnización de 1.500 euros por daños y perjuicios y 1.000 euros más por las costas judiciales de Mila. Hemos ganado y volveremos a ganar. Se felicitó la joven tras conocer la sentencia. Y en Estados Unidos, Donald Trump ha anunciado una demanda colectiva contra Facebook, Google y Twitter y sus consejeros delegados por hacerles, dice él, rendir cuentas, porque de momento sigue teniendo las cuentas suspendidas. Ramoneda, buenos días. No, no está Ramoneda todavía, Emilio Contreras, buenos días. Buenos días. ¿Has desayunado? No, yo solamente desayuno tostadas con aceite y sal. Una cosa frugal. Yo soy andaluz. Tú eres andaluz, una cosa frugal. Tú, Aroca, has desayunado. Yo también soy andaluz. Yo tostada con aceite y cafelito con leche. Y todo muy ecológico. Ramoneda, no sabemos si ha desayunado porque todavía no. Igual está masticando el pecito. Igual todavía está desayunando. ¿Le tenemos o no le tenemos todavía? Venga, pues vamos a ir avanzando mientras conseguimos esa conexión con Ramoneda desde Radio Barcelona. La pregunta de lo que habíais desayunado viene a cuenta de algo que pasó ayer porque ha provocado bastante revuelo, mucho revuelo en las últimas horas. La campaña que ha lanzado el Ministerio de Consumo, el Ministerio de Alberto Garzón, sobre la carne. Recomienda al ministro que comamos menos carne. Lo dice que por nuestra salud y por lo que supone para el medio ambiente. Lo que recomiendan los expertos es que se consume entre 200 y 500 gramos a la semana. Hoy en España se consume más de 270 gramos al día. El ministro estuvo anoche en hora 25. Eso implica modificar la demanda del mercado y por lo tanto afecta a la oferta y por lo tanto hay empresas que no les gusta esa realidad. Pero yo lo que tengo que hacer es preferenciar la salud pública y por lo tanto seguir las directrices de la ciencia y por cierto también como decía antes de la Comisión Europea en este punto. Y también pues lo que es la conciencia medioambiental creciente que también son indicaciones de la Comisión Europea. Bueno, estas son las palabras del ministro Garzón ayer aquí en hora 25 y el sector, que dice el sector afectado, las organizaciones de ganaderos, los productores, bueno, dicen que esto que dice el ministro es indignante. Y con estas manifestaciones por parte del ministro, sin ser conocedor, ni productor, ni entender los números reales de lo que es el efecto invernadero, está produciendo una gran sensación de desasosiego por parte de todo el sector. Por eso desde esa jallera pedimos inmediatamente su rectificación o cese o dimisión. Es un tema de debate, Aroca, este, porque es cierto, lo dicen los científicos, lo dicen los expertos en el medioambiente, los problemas que produce para el organismo, para nuestra salud, el consumo excesivo de carne, como lo mismo cualquier cosa que se consuma con exceso, también los efectos que tiene sobre el medioambiente, pero claro, el sector, dice, ¿y nosotros qué hacemos? Bueno, el sector es importante, pero nadie dice que haya que dejar de producir ganado. Yo creo que el revuelo es más abdomen, es decir, razón de quien lo dice, un ministro comunista de un gobierno socialcomunista, que no porque lo que diga no tenga razón, al menos una razón. Y tanto los nutricionistas, a los que tú te has referido, en todas las organizaciones, incluida la Organización Mundial de la Salud, recomienda una dieta menor de carne, de la que ingerimos actualmente, y desde el punto de vista tributario, en lo que la cría del ganado afecta al medioambiente, es algo que no solamente existe, sino que está en vigor en algunos sitios. Por ejemplo, en Nueva Zalanda hay un impuesto sobre las emisiones de gas. Vamos, hablando claramente, allí le llamaban el lobby del pedo, es decir, porque decían que las ventosidades de la ganadería ovina y también vacunas afectaban al medioambiente. En una comisión tributaria de la Unión Europea recién, de hace pocos años, se ha estado discutiendo si efectivamente imponer una tasa aquí a la cría intensiva de ganadería, porque ese es otro punto. ¿De qué estamos hablando? ¿De ganadería intensiva o de ganadería extensiva? Yo creo que la extensiva no está en peligro, es una ganadería habitualmente ecológica, que está en contacto con el medioambiente, que incluso ayuda al sostenimiento de algunos biotopos. Pero el caso de la agricultura intensiva, bueno, mucha gente que tenemos relación más directa es campera, hemos sufrido por proximidad lo que es una explotación intensiva de carne de cerdo, en lo que significa de afectación a la salud del medioambiente y también de los caudales de agua, etcétera, etcétera. ¿Qué te parece este debate a ti, Emilio? Hombre, no está mal, pero con lo que está cayendo, pues en fin, que el consumo de carne sea un problema, para empezar, es una señal de hasta qué punto este país ha cambiado, porque era un país que hasta hace unos decenios había muchos muertos de hambre. Con lo cual, que el exceso de consumo de carne, y no es una butada de lo que estoy diciendo, sea un problema, quiere decir hasta qué punto hemos subido escalones en el subdesarrollo. Y la gente de mi edad, tenemos testimonios personales, recuerdos personales de que eso que estoy diciendo es verdad. Hombre, no digo que no tenga una parte de razón, porque todo consumido en exceso es malo. Lo que hay que pedir es que se consuman dietas equilibradas, dietas equilibradas, y que los ganaderos, pues, cuiden a sus ganados de una manera que contamine lo menos posible. Pero todo progreso trae consigo un cierto nivel de contaminación. La contaminación cero y el progreso cien son términos excluyentes, que no son compatibles. De manera que, como siempre, la clave está en el término medio, ¿no? Y, en fin, no es que a las ocho y media de la mañana yo quiera andar con guerras, pero es que, claro, es que el recibo de la luz ha subido el 43% en un año, y el ministro de Consumo no ha dicho ni ha hecho una palabra. En fin, lo de la carne está bien, pero bueno. Insistía ayer el ministro, por algo que decías tú, que él no dice que no se coma carne, decía que se reduzca el consumo de carne. Y ahora sí tenemos a Ramoneda. Ramoneda, buenos días. Hace rato que me oís, hace rato que estoy aquí, yo os oía. Pues nosotros no te escuchábamos a ti, Ramoneda. ¿Cómo te posicionas en este debate? Bueno, a mí me parece que es cierto lo que estaba diciendo Emilio, que son cuestiones que nos planteamos gracias a que estamos a un cierto nivel de bienestar. Pero este cierto nivel de bienestar requiere también un cierto nivel de exigencia. Es decir, podemos plantearnos y debemos plantearnos preguntas que no nos podíamos plantear en otro momento, por razones casi como quien dice de supervivencia. Por tanto, estamos en una realidad nueva en la que intervienen muchos factores y estos que podemos objetivar, que antes ni siquiera nos lo planteábamos. Pues puede haber unas consecuencias, digamos, consecuencias ecológicas, tras explotación intensiva. Pues es posible que sí, pero que se hable, que se plantee, que se discute, que se vea lo que se puede hacer. Que se busquen soluciones. Y lo que no se puede hacer. Que hay una cierta cultura de rechazo al comer carne, por una cultura vegetariana, etc. Bueno, que se discutan, que se hablen, que se planteen de estas cosas. Que los médicos tienden a recomendar que, bueno, pues que se vea, que es saludable, que no es saludable, que se pueda hacer. Seamos capaces de hacernos preguntas, afrontarlas, y saber que las decisiones, bueno, siempre tendrán un poco de cada, para decirlo así, pero lo que tenemos que hacer es avanzar. Es evidente que progreso y contaminación son dos cosas que van juntas, pero que no pueden ir eternamente desbocadas. Pues, por tanto, pues, bueno, en el fondo estamos en lo de siempre, ¿no? Recuperemos la conciencia de los límites. De algo nos tendría que servir la pandemia, ¿no? Saber que no todo es posible, ¿no? Claro. No, yo también proponía un ejercicio patriótico de descatetización. Es decir, de dejar de ser unos auténticos catetos. Es que este debate se ha producido en Europa, y se está produciendo hace mucho tiempo, y no ha sido precisamente por ministros comunistas, en donde se ha planteado, efectivamente, la imposición de una tasa a la emisión de gases por parte de la cría intensiva de ganado. Y, por cierto, cuando llega Bolsonaro al poder, la mayoría de la gente chic de Europa, y por supuesto de España, se rasga las vestiduras, porque este dictador, pues, arrasa con la Amazonía, deforesta grandes extensiones de bosque, para, precisamente, la cría masiva. En este caso, ni intensiva, ni extensiva, sino masiva de ganado, para abastecer a los grandes clientes de carne vacuna de Brasil. Que, por cierto, esa carne no llega a las familias más menesterosas de Brasil, como suele ocurrir. Allí no se come carne. Allí se come en despojo. La carne va para los ricos de Estados Unidos, y para sus grandísimas hamburguesas. Entonces, todos nos rasgamos las vestiduras, pero un hecho que es objetivo, y que está denunciado por la mayoría de los organismos internacionales, pero cuando se plantea en España, y en razón de quién lo plantea, pues estamos ya con las cursilerías, ¿no? Y con, bueno, a mí usted es que, bueno, sí, yo todos los argumentos que he escuchado me parecen muy razonables. De Ramoneda, de Contreras, todos son muy razonables. Pero es un debate que es pertinente. Otra cosa es que el resultado de ese debate. Claro, es lo que planteaba Ramoneda. Si esto es un problema, si es un problema de salud, si es un problema de medio ambiente, abramos el debate, afrontemoslo. O sea, la ciencia coincide en que en ambos temas afecta, tanto a la salud como al medio ambiente. Otra cosa es que, bueno, se quiera plantear y que de camino se le quiera pegar un cosquial. Ayer el gobierno de Isabel Díaz Ayuso salió rápidamente para hablar de Bulo ante la noticia que daba ayer Telemadrid sobre el fallo de seguridad detectado en la web de la comunidad para descargar el certificado digital COVID. Un fallo por el que, solo poniendo un DNI, el DNI que uno quisiera poner, bueno, pues se accedía a información personal y confidencial de miles de ciudadanos y que la propia Consejería de Sanidad madrileña reconocía, a pesar, insisto, de que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso salió diciendo que era un bulo, la Consejería reconocía que había habido este fallo y dice que ya lo ha solventado. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. La novedad de hasta ahora es que Telemadrid va a denunciar hoy mismo ante la Fiscalía esa brecha de seguridad en la web de la comunidad para descargar el certificado digital COVID y vosotros habéis tenido acceso a esa denuncia. ¿Qué dice? Sí, pues es la denuncia en la que se acompañaba de un vídeo explicativo de cómo se podía acceder a esa web de la Consejería de Sanidad. Se detalla como modificando unos simples parámetros, se abría una brecha que permitía acceder a los datos personales y sanitarios de miles de madrileños, entre ellos, lo apuntabas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero también la ministra Irene Montero, el expresidente Aznar, Pablo Iglesias, pero también se podía acceder a los datos sanitarios de vacunación de Su Majestad el Rey. Por eso en esta denuncia también se aportan pantallazos concretos de los datos personales de Felipe VI que han sido expuestos. Esa denuncia también está acompañada de Ángels de tres folios anexos con información sobre los datos al descubierto que han podido documentar a través de esas pruebas en Telemadrid. Año, les decíamos que lo primero que hizo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso fue decir que esto era mentira, que lo de Telemadrid, que lo que estaba contando Telemadrid era un bulo. Y claro, es curioso porque precisamente hoy, en la Asamblea de Madrid, se va a consumar el golpe a la dirección de Telemadrid que alienta a su socio de investidura, que alienta a Vox. Sí, a partir de hoy Isabel Díaz Ayuso va a tener vía libre para tomar el control de Telemadrid, básicamente porque va a poder realizar dos movimientos que siempre ha querido. El primero es quitar al actual director general de Telemadrid, con el que siempre ha estado incómoda, incluso, bueno, llegó a verbalizar en la antena cuando sus periodistas le hacían preguntas que no le gustaban, por ejemplo, lo vamos a escuchar, sobre la falta de sanitarios en el hospital Isabel Zendal. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Y el segundo movimiento, que se garantiza a partir de hoy con esa reforma de la ley de Telemadrid, es que su gobierno va a poder nombrar a dedo a un administrador provisional que podría ser vitalicio porque la falta de consenso en la Asamblea Ángels hace prácticamente inviable que se pueda nombrar a un director definitivo. Mañuelos, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, Ramón Edas. Se va a nombrar a dedo quien se ponga al frente de Telemadrid. Sí, y antes una cosa, me sorprende esta preocupación por los datos que se hacen públicos. Es que existen datos privados hoy. Es que en el sistema en el que estamos metidos, en el que cada uno de nosotros vaciamos toneladas de información cada día gratis en las redes. Aquí la diferencia era que cualquiera podía acceder a ellos. Otra cosa es el uso que se hace de nuestros datos. Y en este caso no es cualquiera, pero son bastantes los que acceden a ellos. En fin, el terreno de los datos es un terreno espinoso. Bueno, estas cosas son... Es curioso, ¿no? Este caso, por un lado, vemos cómo una presidenta se atreve a decirle lo que le pueden preguntar o lo que no le pueden preguntar. Ya resulta interesante. Ya se entiende perfectamente la idea que tiene ella del medio de comunicación. No puede preguntarle a la presidenta tal cosa. Hemos oído como decía un periodista. Y por otro, bueno, esta cuestión, ¿no? Cómo se aprovechan las dificultades, las crisis políticas, las dificultades de configurar mayorías suficientes para una cosa determinada, pues en beneficio propio para convertir un cargo que tendría que ser evidentemente susceptible de ser puesto de puesto según las normas establecidas, pues en fin, en un administrador permanente, designado a dedo y de confianza personal de quien manda, ¿no? Bueno, pues alguna cosa falla en los mecanismos de la Comunidad de Madrid si esto funciona así, ¿no? Emilio, le ha puesto la proa Isabel Díaz Ayuso a la televisión pública. Bueno, yo creo que esto del administrador o administradora única no es otra cosa que una reproducción de lo de Rosa María Mateo. Claro. El equipo anterior dejó de ejercer sus funciones porque había vencido su mandato. Creo que era José Antonio Sánchez, el anterior director general nombrado por el Partido Popular o a propuesta del Partido Popular y como no había acuerdo, pues el Partido Socialista y sus socios decidieron nombrar una administradora única que fue la señora Rosa María Mateo que ha estado casi tres años o en torno a tres años. A mí eso no me parece bien porque si la ley dice que debe ser nombrada con arreglo a un trámite en el Parlamento de la Nación pues hay que hacerlo, ¿no? Pero, pues... Es el mismo caso. Exactamente. O parecido. Exactamente. Prácticamente igual, claro. Lo que no se puede hacer es criticar una cosa y luego volver a hacerla. Mal unos y mal otros, ¿no? En cualquier caso, esperemos que este administrador único ofrezca para TeleMadrid que al final nos cuesta el dinero a todos los madrileños y a todos los españoles unos datos de audiencia y unos resultados mejores que los de TeleMadrid de Televisión Española porque hay que ver en el nivel en el nivel bajísimo que ha dejado la anterior administradora única la audiencia de Televisión Española en un 8,3 o 8,7. Pero en cambio, Emilio, déjame que te diga que en la actual etapa de TeleMadrid está obteniendo sobre todo la parte informativa unos datos muy buenos con la actual dirección. Claro, claro. El problema no está aquí por lo que se ve no está tanto en el nivel de audiencia como ocurrió en Televisión Española como en el nivel de coincidencia. No nos engañemos. Todos los gobiernos de un color u otro quieren al final tener en los medios de comunicación no amigos, no afines, no correligionarios. Quieren tener hooligans y sí. Los quieren tener a su servicio. Y sí, Boana. ¿Os acordáis de las películas aquellas de África y tal que decían sí, Boana, sí, señor? Pues eso es a lo que aspiran y esto, pues es una reproducción desgraciadamente no la única. Bueno, seguramente habrá un lapsus de la memoria al no recordar la magnífica etapa en la televisión pública de España durante el gobierno del presidente Zapatero. Supongo que será un lapsus de la memoria porque desde luego yo me sentía representado por aquella televisión gracias 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 precisamente a la idea que tenía del servicio público el señor presidente del gobierno entonces señor Zapatero. lo que no entiendo es lo que pasa en Madrid lo que pasa en Madrid es raro porque ha habido unas elecciones recientes en donde se han producido un resultado que indica claramente las mayorías parlamentarias y los equilibrios parlamentarios por tanto eso debería de tener un reflejo pacífico en las instituciones a las que participe el gobierno de Madrid y la comunidad de Madrid y no sé qué impide probablemente sea la impaciencia porque las elecciones próximas sean dentro de dos años y dos años sea poco para buscar el consenso necesario para aterrizar democráticamente en la televisión de Madrid pero sean demasiado para esperar a controlar la televisión de Madrid porque en definitiva lo que pretende esta señora es entrar a SACU y basta hablar con los profesionales que actualmente trabajan en dicha cadena para darse cuenta que lo que se pretende es controlar un medio público para que esté al servicio de una candidatura a una presidencia que se va a tener que dilucidar prontísimo porque habrá elecciones antes de dos años en Madrid eso por una parte y por lo demás se niega se niega a las preguntas claro que se niega a las preguntas desde muchos micrófonos y plumas hemos dicho que en alguna ocasión que Isabel Díaz Ayuso en el momento que desapareciera la pandemia y la posibilidad de enfrentarse diariamente contra el gobierno central a causa de la pandemia le quedaban muy poquitas cosas y es lo que está pasando conforme avanza el control de la pandemia conforme hay más vacunas conforme hay más consenso en el fin de la pandemia y en aquellas medidas que son necesarias y que gozan ya de una experimentación positiva pues la señora Díaz Ayuso se queda sin discurso y claro en el momento que se queda sin discurso si le preguntan pues no quiere responder porque ¿cómo va a saberse las demás asignaturas si se ha dedicado exclusivamente a una durante los últimos años? De todas formas y por abrir un poco el foco y alejarlo de solo el caso de la televisión de Madrid has hecho referencia a tu Aroca de ese periodo de la dirección cuando estaba Zapatero en el gobierno que es verdad que hubo una voluntad de que la dirección de la televisión pública fuera otra cosa correspondiera a unas mayorías pero no hay prácticamente ningún partido político que le quiera poner el cascabel al gato es decir ganan unos la televisión lo decía él la televisión a nuestro servicio ganan otros la televisión a nuestro servicio el concepto de televisión pública que tienen los partidos políticos se puede decir que prácticamente todos en este país bueno pero fíjate que hay una cosa que yo quisiera introducir ya si vamos a seguir debatiendo sobre esto muy importante en Andalucía en mi tierra los partidos que actualmente están en el gobierno decían que había que acabar con la radio televisión pública y crearon un gran estupor porque para Andalucía al menos la existencia de una radio televisión pública es una de las herramientas de vertebración del país es muy importante pero claro una cosa es decir voy a acabar con la televisión y la radio televisión pública la voy a privatizar y otra cosa ver el caramelo delante de la boca y que es lo que ha hecho el partido popular de cerrar la televisión andaluza nada no solamente no la ha cerrado sino que se ha quedado con ella claro si yo a propósito ahora voy con tu Ramoneda que va a propósito de lo que tú acababas de decir de ese periodo de la televisión pública en la época de Zapatero y lo digo yo que no soy precisamente una persona excesivamente afina a esa línea ideológica tengo que reconocer que eso fue cierto y además tengo que dar un nombre porque ahora está en esta casa yo recordaré siempre una entrevista que le hicieron a Zapatero creo que con motivo del ajuste que estuvo negando durante dos años y que al final no tuvo más remedio que hacer el 12 de mayo del año 2010 cuando tuvo que reducir el gasto público en 15.000 millones de euros después de haber dicho durante dos años que tal cosa no iba a hacer bueno la claridad la contundencia y el gesto de escepticismo de la que entonces era la en fin la presentadora líder de informativos que era Pepa Bueno que hoy está en hora 25 eso a un presidente del gobierno yo no se lo había visto hacer a nadie y eso eso tiene que ser eso tiene que ser la televisión pública y tú sabes que en la televisión los gestos en ocasiones valen más que las palabras y a mí aquello me impactó me llamó la atención fíjate si me llamó la atención que aún lo recuerdo ¿no? cómo se pudo permitir el no el lujo sino la confirmación de su independencia profesional para mirar con ese gesto de escepticismo lleno de crítica al presidente del gobierno que de alguna manera la había nombrado hizo su trabajo Ramoneda es que en materia de derechos y libertades el presidente Zapatero tiene un muy buen balance en otros terrenos es mucho más discutible y en el terreno de la solución de la crisis efectivamente dejó bastante que desear y en algunas otras cuestiones ¿no? pero en este terreno pues sí está el ejemplo de una radio televisión española excepcional excepcional el sentido de que era una excepción a la que nos tenían acostumbrados recuerdo el periodo anterior del Partido Popular que era realmente abrumador en este sentido algunos personajes casi de caricatura y al mismo tiempo pues situa este país en la vanguardia de las libertades en derechos individuales con con reformas que todavía hay algunos que rechazan y hay algunos que querían que querían borrar ¿no? por tanto me parece que es justo recordarlo esto ¿no? pero claro el tema este hay vicios que son vicios estructurales de las distintas profesiones o sectores ¿no? y el vicio este de controlar los medios de comunicación está inscrito en la clase política y la prueba es que lo intenta en los que puede controlar directamente y en los que no controla directamente los privados porque es verdad lo que contaba antes Javier de que el PP llegó al poder en Andalucía anunciando casi una privatización de la televisión pública y no lo ha hecho porque ya tenía la golosina en la mano pero en este caso quizás se ha equivocado porque la privatización le podía dar más continuidad a sus posiciones y a sus intereses por una razón lógica de los aspirantes posibles que mantenerla controlada hasta el día que caiga Ya que estábamos hablando del Partido Popular estábamos hablando de Isabel Díaz Ayuso continúo por ahí continúo por el Partido Popular por la estrategia en la que está ahora Pablo Casado llevamos semanas viendo como está centrando su discurso en Cataluña en los indultos aunque tiene también otro escenario abierto en Andalucía porque allí la crisis del Partido Popular con Ciudadanos ha provocado que la Alcaldía de Granada pase a manos de un socialista del socialista Paco Cuenca Mariela Rubiola de nuevo ¿Qué tal Lola de nuevo? Bueno en eso está Casado no desviarse del discurso de que nadie se desvíe del discurso de Cataluña porque cree que le beneficia y en intentar quedarse con los votantes de Ciudadanos Sí, es que el PP considera que Ciudadanos no se va a poder revantar del golpe de Granada que está definitivamente sentenciado Arrimadas no solo ha perdido su último alcalde sino que ha demostrado dicen que ya ha perdido completamente el control del partido el lunes pedían el voto para un candidato y el miércoles tienen que expulsarlo por votar al PSOE decían ayer desde la calle Génova así que Ángels en este contexto donde en el PP ya hablan de zombificación de Ciudadanos Génova se plantea lo siguiente si Albert Rivera como está previsto no asiste a la convención de Ciudadanos si acude a la del PP en octubre eso será la estocada final para Arrimadas y además una estocada dicen que sería mortal la dirección de Casado admite que de momento esto solo es una idea que se estudia y que no hay nada cerrado pero con todo solo la idea de que esto pueda suceder puesta en circulación supone y el PP lo sabe perfectamente una imagen definitiva de que Ciudadanos ha entrado en una descomposición irreversible tras Granada y en plena crisis de los indultos Arrimadas esto es lo que opina el PP ya no va a poder consolidar una estrategia de ruptura con el PSOE así que los populares se dicen ya en condiciones de quedarse con toda la tarta naranja los votos de Ciudadanos se recogen en las urnas los de Vox en los parlamentos este es el grito de guerra en la planta séptima de Génova donde el que fuera número 2 de Rivera recordamos Franer Bías trabaja codo con codo con el número 2 del PP Teodoro García Intenta quedarse con toda la tarta naranja pero sin distanciarse todavía del discurso de Vox porque ha dicho algo el Partido Popular del señalamiento que ha hecho Vox del director del jueves ¿lo ha condenado? Pues no ha habido ninguna declaración pública en las últimas 48 horas así que hemos preguntado en Génova insistentemente por su posición oficial pero de momento no se ha fijado Ángels en privado hay voces que critican el señalamiento pero también hay otras que ponen el acento en la gravedad dicen de lo publicado por el jueves sobre Ortega Lara en definitiva el PP respondiendo a tu pregunta sigue sin condenar el mensaje de Vox Mariela gracias a vosotros Bueno pues este es el dilema en el que se mueve el Partido Popular Aroca quiere quedarse da a Ciudadanos por muerto y además después del episodio del Ayuntamiento de Granada da a Ciudadanos por muerto se quiere quedar con la tarta con lo que son los electores de Ciudadanos pero a la vez no se distancia de este discurso de la ultraderecha así que no ha condenado el señalamiento del editor de la revista el jueves Bueno es que el PP se está viendo desde hace ya tiempo que va con una mano por el suelo y otra por el cielo es decir con respecto a la extrema derecha no es que no la combata es que se mimetiza en su discurso y compite como se está viendo en el Congreso compite con el propio discurso de la ultraderecha para quedarse con ese espacio y en el otro lo que hace es no esperar que se muera es que lo está matando o sea el PP es una parte activa de la defunción de Ciudadanos lo que pasa es que Ciudadanos quizás no acabe de darse cuenta lo que ha pasado en Granada no es solamente un episodio de descomposición de la propia candidatura de Ciudadanos en Granada que como en toda Andalucía no deja de ser una brigada de paracaidistas que han acabado en Ciudadanos como podían haber acabado y de hecho acabaron en otros momentos históricos en otros partidos políticos lo que está pasando es un desmoronamiento absoluto la señora Arrimada al igual que Juan Marín han demostrado que no controlan nada que son incapaces de proponer una actitud o una posición táctica dentro de Andalucía y que los militantes y los dirigentes de Andalucía lo acepten y cuál es el panorama que queda pues el panorama que queda es un panorama por una parte de resistencia por parte de Moreno Bonilla que como no sabe qué hacer con Ciudadanos no da paso porque no sabe si acaba de rematarlo no sabe si van a llegar en condiciones de presentar una lista a las próximas elecciones autonómicas o no sabe si deberían de ir dentro de su propia lista y la presión del gobierno de Madrid perdón de la dirigencia de Madrid que quiere que Moreno Bonilla adelante las elecciones entonces Moreno Bonilla lo primero que ha hecho es apresurarse a dejar claro que desde Andalucía no piensan certificar la defunción de Ciudadanos que van a seguir formando parte de su gobierno y que de momento no tiene intención de adelantar las elecciones como parece que cabe deducir también del propio discurso del presidente Moreno Bonilla en el debate sobre el estado de Andalucía celebrado en estas últimas horas Ramoneda si yo creo que hay una cosa que es un dato objetivo y que tiene muy poco recorrido que es Ciudadanos Ciudadanos se ha acabado está liquidado lo que puede la resistencia no puede hacer más que alargar la agonía ya no es ni siquiera resistencia porque la debilidad se pone de manifiesto cada día y por tanto a partir de ahora lo interesante es ver a quien se puede llevar la tarta naranja exactamente la tarta naranja como dicen hay dudas puede que una parte de ella sea sensible a la política de confrontación que es la única política sobre la que vive el PP en este momento pero si la estrategia de Pedro Sánchez con el independentismo funcionara mínimamente y centrada en una cierta fase de una cierta una cierta digamos estabilidad pues podría haber un significativo sector el sector centrista si es que existe yo estoy en el centro siempre tengo siempre tengo mis dudas siempre tengo la sensación de que es un poco un no lugar y como decía Mitterrand si tú haces el pleno de los tuyos el centro te cae por añadidura bueno pues un poco esto si a Sánchez le fuera razonablemente bien esta estrategia pues quizás a la verdad una parte del centro le caería de su lado por lo tanto aquí hay un terreno en disputa el PP donde está el PP está ahora en la estrategia de la confrontación le conviene absolutamente que no baje el tono el independentismo porque esta es su lucha y porque tiene que demostrar y justificar que no está dispuesto a dar un solo paso para que la sensación entre en para que la situación entre en otra fase bueno pues en este punto está me parece que es una estrategia un poco desesperada deprisa de querer llegar sin calcular los tiempos pero esta es su estrategia y no se va a mover de aquí y no hay no hay argumento que contribuya a ello pero aquí en medio a mí se me sigue se me sigue formulando una pregunta que no acabo de entender dónde están los liberales del PP hay un silencio absoluto de liberales en este en este país y no lo entiendo no entiendo dónde están qué esperan porque tú te estás convencido de que siguen existiendo algunos existirán por vaya por probabilidad estadística Emilio bueno seguir hablando sobre Ciudadanos casi es una es una reiteración innecesaria Ciudadanos es un partido derrumbado se encuentra en estado de escombros y lo que yo lo que yo creo es que no tanto el PP vaya a la búsqueda de los votos de Ciudadanos como que el PP está tratando de recuperar los votos que Ciudadanos le quitó al Partido Popular porque no lo olvidemos prácticamente la totalidad de los votos que Ciudadanos obtuvo hace dos años en las elecciones de abril del año 2019 que fue su momento de apogeo 5.200.000 votos la inmensa mayoría eran del Partido Popular no existe en la historia de la democracia española ni en la presente ni en la anterior un caso de un partido que en tan poco tiempo haya pasado de un momento tan fulgurante política y electoralmente a un estado de hundimiento por la mala gestión que se hizo de ese triunfo y esa mala gestión pues es atribuible a Albert Rivera que era el responsable máximo de ese asunto por lo tanto ahora lo que hace el Partido Popular es tratar de recuperar lo que en tiempo fue suyo y de alguna manera lo está consiguiendo no solo porque los sondeos lo confirmen cada vez que se publican en los distintos medios y por distintas empresas sino que en Madrid donde Ciudadanos tuvo pues un éxito relativamente significativo en las elecciones de hace tres años pues ha desaparecido hace dos meses no tiene representación por lo tanto eso es la constatación de una evidencia y el Partido Popular va a la búsqueda de esos de esos votos bien es verdad que por otra parte también se le fueron por su extrema derecha por su derecha votos de Vox y trata pues como dicen en mi tierra de dar pares y nones eso me recuerda salvando la distancia y con todo el respeto y con todo el respeto lo que ocurrió en el año 82 cuando se hundió la UCD el Partido Socialista inteligentemente Felipe González y con Alfonso Guerra fueron capaces de conseguir dos o tres millones de votos de la UCD que eran votos centristas no socialistas pero también la inmensa mayoría de los votos del Partido Comunista el Partido Comunista en los años primeros de la transición tenía 20 22 diputados y en las elecciones del 28 de octubre del año 1982 cuando el Partido Socialista obtiene 202 diputados el Partido Comunista quedó reducido a tres o cuatro o sea que subo barrer por los dos lados y yo creo que el Partido Popular y Casado están tratando de hacer lo mismo con fuerzas distintas no son procesos fáciles de equiparar porque las circunstancias eran bastante por eso he dicho que salvando las distancias claro pero algo hay común exacto aunque haya una misma voluntad de ocupar digamos son circunstancias bastante distintas claro el problema el problema de esto que tú dices que es cierto de intentar recuperar lo que se les fueron es que la conclusión a la que han llegado es que se les fueron porque les atrayó el monotema de Ciudadanos que es uno de sus problemas tener un solo tema que era el tema catalán con el que nacieron y con el que murieron y por tanto claro esto limita enormemente el discurso del PP y por eso estamos en la situación en la que estamos benísimamente yo creo que hay una cierta afinidad porque mira que era difícil conseguir al mismo tiempo los votos centristas y los votos comunistas y lo supieron hacer bueno yo creo yo creo que ahora vuelvo contigo Ramón que el devenir último este proceso ya de defunción de Ciudadanos nos debería hacer todo llegar creo yo a una pequeña reflexión o una gran reflexión cada uno que elija el tamaño de su reflexión y empezaría diciendo por cuán móvil como la piuma al vento es el análisis político porque hace muy poco tiempo tanto la política analítica como la demoscopia como la fuerza mediática estaban por Ciudadanos o sea es que las encuestas decían que Ciudadanos iba a arrasar y que Albert Rivera era el nuevo mitterrán de la política de los cambiados de tono por supuesto con otros pantones distintos o el Macron decían que era el Macron bueno donde están ahora todos estos analistas y todas aquellas fuerzas vivas de este país que apoyaron sin fisura y sin ningún tipo de comedimiento a esta opción bueno yo creo que es una reflexión porque esto demuestra que la política de verdad no tiene nada que ver con la política contrahecha que sea quien sea el protagonista y el ex máquina director de este fenómeno de Ciudadanos y con respecto a los liberales que alguna vez ya te lo he escuchado Ramoneda ojalá existieran en el panorama político español creo que sería muy bueno una derecha liberal pero no existe pero algunos deben haber yo creo que no mira los últimos liberales de España se quedaron en las playas de Almería en todas las salidas de emergencia de España incluido la de Gibraltar están en los cementerios de Londres y por ejemplo hay uno destacadísimo que hoy no es escuchado y es el autor de la ley de gracia e indulto de 1870 don Eugenio Montes Ríos un gran liberal que fue presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Justicia y bueno ya veis como es tratado o sea esa es la ley de un liberal precisamente una magnífica ley de un liberal Ramoneda ¿qué querías decir algo? Sí simplemente yendo a lo de Rimerano y este cuál es el problema de Ciudadanos un proyecto un proyecto ambicioso un proyecto que llegue a consolidarse no puede ser un proyecto de un solo tema y Ciudadanos no tenía más que un tema tiene que ser un proyecto global y este proyecto global nunca existió y este es el peligro que está entrando ahora el PP instalarse en un solo tema y esto me parece que es una cuestión clara la otra el fracaso sobre todo en el sprint final es ya de carácter más personal es la soberbia es así de sencillo a Rivera le entró la sensación de que había llegado su momento y se podía apoderar del PP yo que sé de cuántas cosas más y se estrelló y por eso yo tengo mis dudas de que sea un gran capital para el PP recuperar ahora a Rivera su imagen quedó muy tocada vamos a ampliar esa información que les contábamos a las 9 de la mañana ese consejo de Francia que les dice a sus ciudadanos que mejor que no reserven vacaciones ni en España ni en Portugal por el aumento de la incidencia de los casos de COVID lo ha dicho en la televisión el secretario de Estado de Asuntos Europeos sea realmente limitado a lo que estamos seguros los cuatro que son hoy autorizados en Francia y en Europa y a algunos países como España que fueron tentados o que han hecho un momento la reconocida de los casos de COVID muy buenos días Francia desaconseja reservar vacaciones en Portugal pero sobre todo en España sí aconsejado que se evite a toda costa España o Portugal se trata de un mensaje de prudencia insistía el secretario de Estado pero bueno una recomendación muy fuerte no viajar a España y Portugal invitando a todos aquellos que todavía no han reservado sus vacaciones que eviten a toda costa estos dos destinos que según él decía la situación es especialmente preocupante a ojos de Francia Irene muchísimas gracias gracias buenos días nos cuentas algo más si pasa a lo largo de la mañana sobre insistimos Francia desaconseja que se reserven las vacaciones en España y en Portugal se ha disparado la incidencia se ha disparado la incidencia en nuestro país a causa de los contagios que se están produciendo entre el grupo de edad más joven los menores de 30 años este era el tema principal que se iba a hablar que se iba a debatir ayer en el Consejo Interterritorial en la reunión entre el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas Mariola Lourido buenos días de nuevo buenos días Ángeles y de momento el gobierno dice que las comunidades tienen herramientas suficientes no se va a tomar ninguna decisión o ninguna medida en común sino que cada comunidad tiene las herramientas suficientes para frenar estos contagios sí dice que la quinta ola que afecta a los jóvenes es de ellas dice la ministra de Darias que las comunidades autónomas disponen de un amplio elenco de documentos planes estrategias acordadas ya para que adopten aquellas restricciones más adecuadas en función de la evolución de la pandemia en su territorio así que pues no habrá ninguna medida común ni toque de queda ni cierre generalizado del ocio nocturno ni las mismas reducciones por ejemplo de aforo en la estolería ni las mismas actuaciones para impedir los botellones por ejemplo ni se volverá a la mascarilla al aire libre en todo momento lo de la mascarilla lo propusieron ayer en el Consejo Interterritorial Murcia y Castilla y León y después la ministra pues negó que el gobierno se precipitara al relajar su uso pero lo cierto es que en todas las comparecencias Ángels tiene que hacer pedagogía volver a recordar sobre todo a los jóvenes que siguen siendo obligatorias si no mantienes la distancia de seguridad de metro y medio y que va a hacer Sanidad para contener esta onda explosiva impulsada por la variante delta pues recomendar a las comunidades autónomas la detección el rastreo y acelerar la vacunación de la reserva estratégica pues tienen a su disposición 5 millones de test de antígenos pueden pedir los rastreadores militares y les aconseja también Sanidad vacunar muy rápido a los jóvenes porque aunque son casos leves y asintomáticos el problema es que también puede contagiar a los mayores al 40% recordamos de los sesagenarios les falta completar la pauta y Sanidad espera que en un par de semanas se llegue al 90% en este tramo vulnerable sobre lo de Francia Ángels estaba mirando como estaba la incidencia acumulada allí están en 45 casos por 100.000 habitantes según el último informe de ayer del Ministerio de Sanidad aquí estamos en 252 igual que Portugal pero claro aquí tenemos el problema tan alarmante digamos de las tasas tan alarmantes en la franja juvenil porque estamos en 800 de media de media y en 2.000 casos por 100.000 en comunidades como Cataluña en el tramo de 20 a 29 años de España y Portugal son los dos países europeos con el índice más elevado 252 como decías solo nos supera el Reino Unido que está fuera de la Unión Europea que supera los 400 casos por cada 100.000 habitantes y recordemos que el 19 de julio Boris Johnson levanta todas las restricciones a pesar del elevando índice de contagios que tiene Mario muchísimas gracias a ti hasta luego después de esta recomendación de las autoridades francesas de no reservar vacaciones en España saludamos a Carlos Abella que es el secretario general de la mesa de turismo que tal muy buenos días hola muy buenos días es un nuevo mazazo temen por el turismo en este verano que de hecho ya está en marcha tenemos por el turismo y sobre todo tenemos por las noticias que se están produciendo con las cuales sinceramente tenemos que discrepar de alguna manera porque estamos dando mucha importancia a la incidencia que están teniendo el aumento de contagios pero se nos están olvidando para nosotros bajo nuestro punto de vista los datos importantes y los datos importantes es que hoy en día la medicina ha obrado milagros la vacuna ha obrado milagros ayer cero muertos en Madrid el índice de hospitalizaciones y de ingresos en las UCI es mucho más bajo y esa es la realidad es decir es verdad que estamos viendo un incremento en una franja de la población que no está vacunada todavía y que está teniendo y que está habiendo un aumento de los casos pero de luego una incidencia digamos en Italia muy inferior a lo que veníamos acostumbrados y claro muchas veces el problema es que se están lanzando estos mensajes nuestros mercados internacionales ven esto y lo único que se ven son esas cifras de contagio y no se ve la realidad que es el índice de hospitalización baja la ocupación de las UCI baja cero muertos en Madrid que es para nosotros una noticia bueno para nosotros creo que para todos es una magnífica noticia y que habría de destacar y que además el turista que viene normalmente a España pues es cierto que no no es ese tipo de turista que viene de 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 fiesta de botellón etcétera a sus hoteles a sus apartamentos etcétera si pudieran moverse sin ningún tipo de problema totalmente de acuerdo es que la recomendación que se hace desde Francia es en general no se tiene en cuenta esto sí por eso digo que el problema yo creo que también es que muchas veces las noticias que se trasladan son simplemente esa digamos esa incidencia acumulada esa mala noticia y claro hay países como en el caso de Francia que toman estas decisiones pero pero bueno yo creo que tenemos que trasladar el mensaje a Francia y al resto del mundo es decir es repito la realidad y la realidad es que son cero muertes en Madrid y que hay ya países o sea que es decir aquí la ciencia abrió milagros eso está clarísimo con la vacuna y que ya hay ejemplos como tenemos el de Singapur por ejemplo que ya ha declarado que la COVID va a ser tratada como una enfermedad endémica como la gripe es decir conviviremos con ella pero evidentemente el índice de mortalidad se ha reducido de una forma escandalosa y eso es lo que yo creo que tenemos que trasladar también a nuestros mercados es verdad que vamos a convivir con ello están notando en cualquier caso desde que se ha disparado esta explosión de contagios están notando caídas de las reservas bueno es decir la realidad es que lo que estamos viendo también es que en muchos mercados lo que ha habido es incrementos es decir a pesar de estas noticias como decimos a pesar de 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 esas noticias de contagios etcétera bueno pues por ejemplo tenemos un caso concreto ¿no? Iberia Iberia Líneas Ares ya supera el 60% de la capacidad pre crisis pues como digo hay un incremento el anuncio simplemente que hizo Boris Johnson hace unos días diciendo que él se suprimiría la cuarentena en los países calificados en la categoría ámbar como España etcétera ha hecho que se incremente el número de reservas de británicos hacia nuestro país y hacia destinos que están todavía en esa categoría ámbar no como en el caso de Baleares que está que está en verde es decir hay noticias positivas evidentemente eso es evidente y está claro no vamos a tener una recuperación del mercado internacional como nos gustaría pero es normal pero sí es cierto que se incrementa el número de reservas hacia nuestro país también es verdad que este índice de reservas hoy en día pues es menos fiable de lo que teníamos antes debido a que precisamente para ser más flexibles pues las empresas han tomado la decisión de eliminar las políticas de penalizaciones en las cancelaciones etcétera con lo cual bueno pues se pueden producir cancelaciones pero lo cierto es que se nota un incremento lento pero sí paulatino y poco a poco se está notando un incremento en las reservas por eso yo sinceramente y nosotros insistimos en que bueno pues creo que hay noticias evidentemente lo que esos macrobatellones estas macropiestas que generan contagios generan mucha alarma pero es que las noticias positivas que son las que tenemos de verdad es eso la incidencia en los hospitales la incidencia en las UCIs el descenso en el número de personas talletidas etcétera y eso sinceramente los índices son muy positivos pues Carlos Abella secretario general de la mesa de turismo muchísimas gracias y muchísima suerte pues nada muchísimas gracias hasta ahora lo decía ahora Carlos Abella Ramoneda lo decía ayer también la ministra y es un debate que está sobre la mesa cómo hay que leer los datos ahora mismo es verdad que la incidencia si miras solo de manera aislada los datos de la incidencia vuelven a ser preocupantes son más que preocupantes entre la población joven pero luego hay otros datos como es la hospitalización como son los ingresos en UCI como son los fallecimientos como son los datos de la vacunación sobre todo aquí en España con cerca del 50% de la población ya con la doble con la doble pauta que también deberían introducirse esas variables a la hora de sacar conclusiones sí efectivamente esta es la cuestión ¿no? cuáles son los criterios que nos permitirán lo que ya han hecho en algún país según oíamos ahora que es trasladar la enfermedad a una enfermedad más digamos ¿no? es decir bueno es como la gripe ¿no? como nos decían ahora naturalmente es difícil y para las autoridades es un territorio muy delicado pero a mí sí que me parece claro que el número de incidencias tiene que ser digamos contrastado con el número de muertos porque esta en el fondo es la cuestión que marca la gravedad del problema y la sociedad en la que vivimos como toda sociedad como toda experiencia de la especie humana es de riesgo y por tanto hay unos niveles de riesgo que los tendremos siempre que ya sé que ponderarlos es mucho pero verdad que no prohibimos los coches porque en el mes de junio haya habido no sé si 150 560 muertos bueno pues en algún momento tendremos que plantearnos las cosas de esta manera y en el fondo todos sabemos que si nos encerraron no fue tanto por la expansión del virus sino por la incapacidad del sistema sanitario de asumir las necesidades el confinamiento fue precisamente por no saturar este sistema sanitario que estaba en los huesos y para proteger a nuestros mayores los mayores están protegidos mayoritariamente queda todavía un segmento de población mayor de 60 años que está pendiente de la segunda dosis los mayores están protegidos mayoritariamente y el sistema sanitario el hospitalario otra cosa es la primaria que sigue necesitando ese refuerzo pero el hospitalario ahora mismo no está saturado Aroca los tratos evidentemente son mejores donde quiera que uno pueda cogerlo pero claro es que en Francia o en el Reino Unido o en nuestros principales emisores de turistas no leen solamente los datos sino también ven cosas y las imágenes llegan mejor que los datos y las imágenes que han llegado de España son absolutamente inquietantes o sea eso es muy importante ya sé ya sé que a lo mejor no es la mayoría pero las botellonas que han llegado las fiestas multitudinarias la gente saltándose las medidas más razonables como por ejemplo llevar una mascarilla la sensación de turismo de borrachera yo siempre lo advierto digo estas imágenes no solamente las vemos nosotros las ve en Europa todo el mundo porque la información vuela y claro pues los dirigentes de otros países toman decisiones en función también de las presiones vemos nosotros las imágenes de otros países porque esta mañana estábamos diciendo por ejemplo todo lo que está pasando en el Reino Unido con las celebraciones de la Eurocopa es decir que en eso no somos muy diferentes al resto de europeos pero yo estoy hablando yo estoy hablando del turismo yo estoy hablando del turismo estoy hablando de emisores de turistas yo estoy hablando de que la gente de Marbella por ejemplo no se quiere ir a Londres de vacaciones pero la gente de Londres si se quiere venir a Marbella a Marbella quien dice Marbella dice Mallorca dice cualquier cualquier destino español lo advertimos algunos sobre todo los que hemos tenido alguna experiencia en responsabilidades políticas en materia de turismo que todas las imágenes que estaban saliendo sobre los desmanes que se producían en distintos puntos del Estado español tenían efectos reputacionales en el turismo español un efecto demoledor y así está ocurriendo de manera que no nos extrañemos ahora de que aparezcamos en listas inconvenientes yo recuerdo cuando presumíamos o presumían de que los franceses los franceses no los ingleses ni los alemanes ni los holandeses sino cuando los franceses venían a Madrid a disfrutar de las terrazas y de la libertad y de la libertad y todos muy ufanos porque venían los franceses bueno esas imágenes llegaban a Francia y ahora que dicen las autoridades francesas no vayan ustedes a España Emilio sí bueno es cierto lo que dice José Ramoneda cuando habla de que habrá que ver esta pandemia pues como algo que ya se ha normalizado que se ha controlado en una cierta medida como consecuencia de las de las vacunas y de la lucha sanitaria contra ella pero claro es que está muy reciente el recuerdo en el en el subconsciente colectivo de todo el mundo el drama de las muertes que hemos vivido y claro interiorizar eso como una cosa normal nos va a llevar tiempo es decir es muy difícil que consideremos ahora que el COVID es una especie de gripe no todavía no porque está el recuerdo de los mil muertos de los 900 muertos diarios durante la época más dura que fue hace solo un año y eso está muy vivo por lo tanto la gente tiene una hipersensibilidad comprensible ante los riesgos del contagio excepto determinados segmentos de la población desgraciadamente son los segmentos más jóvenes que hemos visto pues que han trasladado como recordaba Javier una imagen al resto de Europa que nos perjudica seriamente y además no solamente nos perjudica esa imagen sino los datos y las cifras que se están descolgando se están deduciendo de esa imagen ese desbordamiento en los botellones en las playas e inmediatamente las cifras que le están siguiendo de un incremento de los contagios yo creo yo creo sinceramente que no es adecuado que la competencia única en este momento para la lucha contra la pandemia se le deba endosar exclusivamente a las comunidades autónomas aunque solamente sea por una imagen de solvencia de unidad de la garantía que da el poder central y la administración central debería ser cuando menos compartida y yo creo que eso es algo que comparte buena parte de la ciudadanía yo tengo delante un estudio que hizo Gaztrex en la empresa de sondeos esta que suele ser bastante eficaz y que se publicó el día 1 el día 10 de enero de este año y decía que en septiembre del año 20 casi el 50% de los ciudadanos catalanes pedían que fuera la Generalitat la que gestionara la pandemia el 33% pedía que solo fuera el gobierno central y únicamente el 13% decían que fueran ambas administraciones bueno pues transcurridos cuatro meses ese sondeo dice que el 61% de los catalanes piensan y piden que la lucha contra la pandemia la hagan conjuntamente la administración central y la administración autonómica han pasado del 13% al 61% lo cual indica no solo en Cataluña sino yo creo que también en el resto de España un deseo por lo menos de transmitir una imagen de solvencia de fortaleza en la lucha contra el COVID de las dos administraciones que tienen competencias para hacer lo que son la central y la autonómica sí pero desde el primer momento aquí hemos visto una lucha política y su rayo lo de política no soterrada sino a la luz del día entre determinadas comunidades autónomas y el gobierno central no ha habido lealtad institucional en un país que está descentralizado políticamente que exigiría como mínimo lealtad institucional y no se ha producido por tanto hay comunidades autónomas que han pedido una cosa y la contraria y voy a leer algo publicado por la cadena SER no confundamos conceptos no vayamos al toque de queda que supondría la suspensión de un derecho fundamental que no cabe bajo otro estado que el estado de excepción esto es de de noviembre de 2020 ¿sabéis quién lo dijo? pues lo dijo Enrique López consejero de justicia de la comunidad de Madrid dos horas después que su propio compañero de gabinete el consejero de sanidad hubiera pedido el toque de queda es decir ¿a qué vamos? o sea no se puede pedir una cosa es lo contrario y si hoy analiza uno el panorama político verá como por ejemplo Andalucía que se queja de algunas cosas sin embargo ha aumentado una hora la apertura del ocio nocturno y fue la primera comunidad autónoma de todo el estado que autorizó la apertura de discotecas hasta las 2 de la mañana luego por tanto no nos quejemos es muy fácil echarle la culpa al comitino central lo digo yo que soy federalista hemos vivido muchos episodios de presidentes autonómicos o autonomías pidiendo unas medidas que cuando luego se han aplicado estos mismos presidentes autonómicos se han manifestado en contra de estas medidas hemos vivido a lo largo de la pandemia más de un episodio de este tipo por cerrar ya el tema pandemia hay un dato muy interesante sobre la pandemia en Cataluña Sergi López buen día y es que resulta que los datos son diferentes según la situación económica y por primera vez son peores entre la gente con más medios con más posibilidades entre los ricos que entre los de rentas más bajas ahora se están contagiando más sobre todo los jóvenes de las zonas altas por decirlo de alguna manera Pues sí es un fenómeno que se viene observando desde la Semana Santa pero que se ha acentuado desde San Juan cuando aquí en Cataluña se celebra la verbena de San Juan Si durante el resto de la pandemia las cifras de COVID eran más altas en los barrios menos favorecidos ahora zonas como Sarria-Sant-Gervás y las Corts o la Eixample que son los barrios con más renta por ciudadano es donde se están registrando más casos El conseller de Salud José María Argimon explicaba así la proporción de positivos según las rentas de las personas En estos momentos los contagios se dan más en los grupos más acomodados decía Argimon hay una relación de 3 a 1 en relación con los grupos más desfavorecidos social y económicamente hay que decir que no hay un estudio que nos pueda llevar a determinar por qué se ha producido este cambio de tendencia pero algunas fuentes apuntan a la movilidad una vez acabó el confinamiento perimetral las personas con más recursos tienen más posibilidades de desplazarse y por tanto de contagiar y también de ser contagiados Sergi gracias a ti hasta luego vamos a dedicar los minutitos que nos quedan del abierto que no son muchos ya a una imagen que aparece hoy en prácticamente todos los periódicos aparece en varias portadas la imagen del encuentro entre Uriol Junqueras y Carles Puigamón cuatro años después no se habían visto desde el día de la declaración de la Día de la Declaración de Independencia en el Parlamento de Cataluña y ese día se vieron pero no se miraron mucho precisamente bueno se han reencontrado en Waterloo Pablo Tallón buen día qué tal buen día Ángels qué lectura se hace de esta reunión dicen que fue más un encuentro emotivo que político qué se está diciendo sí claro esta imagen tiene un gran simbolismo para el independentismo pensad que la unidad ha sido uno de los grandes mantras en estos años de procés en las manifestaciones se gritaba eso unidad poneos de acuerdo es relevante políticamente porque por lo menos de momento los dos siguen siendo los grandes líderes de los dos grandes partidos independentistas de Esquerra y de Junts para Cataluña y porque al final las relaciones personales en política acaban siendo más importantes de lo que parece y en ese sentido la reunión de ayer pues nos cuentan que empezó Ayudo a empezar a reconstruir esos puentes ellos mismos Junqueras y Puigamón pues usaron adjetivos como especial emotivo agradable lo que nos cuentan es que dejaron de lado todos estos años de reproches de diferencias que básicamente se centraron no en cuestiones políticas sino en hablar de las familias de cómo se encontraban de cómo habían pasado estos años y quedaron básicamente dos acuerdos si se puede llamar acuerdos que es que seguirían trabajando juntos contra lo que ellos llaman represión y que se seguirían viendo aquí sí que hay que decir que Junqueras puntualizó que este segundo encuentro pues hombre que también podría ser en Bruselas en Ginebra en Estrasburgo es decir que no tiene por qué ser en Waterloo mientras que Puigamón en un tuit pues les emplazó a repetir en la casa de Waterloo porque lo que dijo él es que esa también es su casa y aquí digo en un tuit porque es verdad que por más que se diera esta imagen de distensión de buen clima de buen clima o igual precisamente para poderla mantener el expresidente no compareció después al lado de Uriol Junqueras en rueda de prensa como sí hizo hace unos días con Pere Aragonés y de hecho tampoco salió a recibir a Junqueras y al resto de miembros de Esquerra Republicana a las escaleras de la casa de Waterloo esto que impidió pues que pudiéramos ver esta imagen este primer abrazo este primer reencuentro tras casi cuatro años de muchas disfrutas porque esto quedó fuera de los focos quedó dentro de la casa de Waterloo y a partir de aquí pues la gran duda que queda es si este inicio de buen clima o por lo menos de visualización de buen clima se va a mantener cuando tengan que hablar de política y aquí por ejemplo tendrán cuestiones bastante urgentes como es la preparación de la mesa del diálogo donde sabéis que los dos partidos discrepan de cómo afrontarla o los presupuestos del Estado sin ir más lejos ayer ya Junspar Cataluña le dijo a Pere Aragonés oye Esquerra no puedes ir por libre en el Congreso de los Diputados vamos a tener que coordinarnos así que veremos si esta foto va más por lo menos parece que a nivel de reuniones de contacto sí pero veremos si políticamente se traduce en algo más Tallón muchísimas gracias un abrazo se sigue llamando también la atención la presencia en esa fotografía del rapero Baltonic no sé cuál es el papel que juega en toda esta historia Ramoneda me queda muy poquito tiempo es muy sencillo personal amable emotivo familiar es como las cenas de Navidad no hablemos de política porque nos pelearemos es tan sencillo como esto y es la realidad del independentismo en este momento las peleas internas las diferencias las diferencias de estrategia son enormes y las dos personalidades todavía más tienen mucho que reprocharse se separaron sin darse explicaciones uno se fue se marchó y el otro se preparó para ir a la cárcel las estrategias unos piensan a largo plazo y los otros mantienen la ilusión de la unilateralidad y así sucesivamente hay mucho recelo mucha confrontación no nos peleemos no hablemos de política tan sencillo como esto le preguntaron a Pedro Sánchez Aroca por esta fotografía ayer precisamente él decía que el independentismo pase página ya del año del año 2017 bueno yo creo que uno de los efectos positivos de los indultos es precisamente este que no solamente haya diálogo entre los independentistas y los que no son independentistas sino que haya diálogo también entre los propios independentistas porque hasta ahora no se había podido producir no sé cómo han sido las miradas pero yo me imagino que yo fuera el señor Junqueras lo miraría diciendo oye yo me he tragado la cárcel y tú va a tener luz esto como se come cada uno ha reaccionado ante su propia responsabilidad ante un hecho bueno cuestionable en cualquier caso y difícil y peligroso y no es lo mismo no es lo mismo lo que ha hecho Junqueras que lo que ha hecho el señor Pustemont que lo hizo sin avisar a Junqueras bueno vuelvo a insistir uno de los efectos beneficiosos también del indulto los indultos porque ha propiciado que la gente se siente y hable incluso aunque tengan cuitas entre ellos que creo que seguramente las tienen entre estos dos líderes del independentismo catalán Emilio si yo me pregunto cuál es la razón última o una de las razones últimas por la que se ha producido ese encuentro que tiene más de imagen que de mínimos acuerdos de entendimiento político yo creo que es que ambos dirigentes políticos han tomado nota de lo que ocurrió en las elecciones autonómicas del 14 de febrero en las que los partidos separatistas perdieron 626.000 votos que se fueron a la abstención es decir hubo 626.000 catalanes que son separatistas que han apoyado a estos dos partidos también a la CUP y que en las elecciones de hace tres meses decidieron no votarles y quedarse en su casa que era un mensaje de no estamos de acuerdo con cómo los están haciendo ustedes y yo creo que han tomado nota de ese rechazo de los suyos que no es ninguna broma que no es ninguna broma y del resto de los catalanes porque no hay que olvidar que los catalanes se quedaron más en casa claro, claro hubo más es que en Cataluña prácticamente la mitad de los catalanes no fueron a votar de los constitucionalistas fueron 900.000 uno de los grandes males y ya termino de la democracia y lo dice la historia es cuando el elector el ciudadano dice ya no os voto no me interesáis josep la moneda javier aroca emilio contreras muchísimas gracias emilio por todo y por tanto muchas gracias hasta la próxima y a vosotros a todos que tengáis buen verano hasta luego no te gusta no te gusta no te gusta no te gusta Suscríbete a El Abierto de hoy por hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las ocho y media de la mañana.